¡Hablando de anécdota! ¡La cantimplora! ¡La cantimplora! Y me cayó la del pulpo, ya empezó empezó un... Espérate, incendio en directo en YouTube Esto no es apto para menores Y es que este tema que estamos hablando no es ninguna locura en este caso Un tono más... no va a ser la Monasterio agresiva Sino va a ser la Monasterio con la saquen de este tema Bueno señores, aquí estamos, bienvenidos de nuevo Javi estaba poniendo caritas ya de cuánto tardamos Y... bueno, pues aquí está... Yo soy Jurgen Ignoto, bienvenidos de nuevo a la Tierra Ignota Tierra Ignota, ya le digo mal hasta el nombre de mi podcast Y... pues hoy me he traído una cerveza muy especial por dos motivos Estaba buscando una cerveza hecha así con algún contenido ético, filosófico o similar Y entonces he encontrado una que se llamaba König Ludwig Beisbier Y como sabemos, pues Miguel Ángel, que ahora le presentaremos Es un especialista en Wittgenstein, cuyo primer nombre era Ludwig Ludwig Josef y un tercero que no me acuerdo Así que... ¿Cómo? 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 Ludwig Josef Johan Wittgenstein Pero eso es König, o sea que es el rey, es el rey Luis Es el rey Luis No sé si es el rey, supongo que al ser cerveza puede ser Luis de Baviera Que bueno, alguna cosa se parecía a Wittgenstein Pues es de, a ver, hombre seguro que de Austria no es Pero pone Germany, de un sitio que no sabré pronunciar Y luego también pues como pone König que es rey, era por el rey Ludwig Que para mí el rey Ludwig es nuestro compañero Ludwig Que es uno de los grandes, es uno de los productores de este podcast Así que nada, voy a abrir y a ver que tal está Yo no soy muy de cervezas de trigo Pero una vez al año no hacen daño Getro, ¿tú qué te has traído? Yo algo mucho más sencillo Y es un homenaje a nuestro amigo Pepe Estrella Galicia ¡Hombre! Y voy con esas Así que nada, sencillo y rápido y al pi Vale, yo como coincido, como coincido, pues... Ah mira, qué bien Aunque no me hayáis dado el... Sí, señor Yo creo que desde Great Mines Desde este podcast tenemos que ya lanzar un hordago a Estrella Galicia Para que nos regale una caja cada uno, macho Porque le hemos sacado aquí birras de Estrella Galicia Tantas como veces se ha mencionado Javi Mercadona Pero bueno, que yo he traído aquí una birra Que me ha hecho gracia porque el último... Ah, qué buena El último podcast en el que estuve Me traje una birra engañado La compré en un gadis Y que se llamaba Pony Era roja No la compres, Miguel Ángel O sea, es como... Vale No sé, tío, es como tomarte leche de burra, tío Es horrible O sea, de hecho la tigre O sea, en el medio del directo Y esta se llama Did Pony Club Me la he comprado yo directamente por el nombre Y digo, joder, muerta esa puta birra de malta Bueno, ni siquiera era birra, ¿no, Javi? ¿Qué era? Ay, no se te oye Sí, no se te oye, Javi Era zumo de malta sin fermentar Eso Sí, pues nada, esta estaba bastante buena Es tipo IPA y muy rica Bien Bueno, pues me presento yo la mía Yo hoy, como también un poco como decía Jorge Como vamos a tratarte más ahí de alto nivel Me hubiera traído un whisky Pero no me gusta el whisky Tengo ese defecto Así que me he traído una cerveza Perdonable Una cerveza que está envejecida en whisky Que se llama Tennant Y está envejecida en barrica de roble de whisky Y me tomé otra de la misma marca hace un par de programas Estaba bastante buena Y la que me tomé era una Stout Si mal no recuerdo, una negra Y bueno, me gustó Así que vamos a ver qué tal está Y bueno, voy a presentar Después de todas las cervezas Voy a presentar al invitado Que no necesita presentación Pero bueno, tenemos a Miguel Ángel Quintana con nosotros Miguel Ángel Corrígeme si me dejo algo Es filósofo Es doctor Entiendo Porque es profesor de universidad Ha estado 15 años dando clase En la Universidad Miguel de Cervantes En Valladolid Y justo ahora te acabas de desvincular de la universidad Bueno, no sé si desvincular es la palabra Acabas de dejar de dar clases, ¿no? Sí, bueno La última clase efectivamente la dio los jueves Como momento especial, claro Después de 15 años Obviamente me quedo el periodo de tutorías De exámenes De segunda convocatoria O sea que en realidad sigo vinculado a la universidad Hasta finales de julio Perfecto Y bueno, yo una cosa que quería destacar Y ya te voy a dar la palabra Si te parece Miguel Ángel Hace no mucho Hace un par de semanas Tuiteabas Que en un ranking que ha sacado Perdona que tengo que mirarlo Porque la memoria Porque la memoria me falla Pero en un ranking que ha sacado TrueSciFi Que entiendo que es una plataforma Una página web que habla de temas de ciencia y de filosofía Te ponían en un ranking Como el decimoctavo filósofo del mundo Con más número de seguidores en Twitter El primero de España Y que lo destacabas tú Y para mí es muy destacable Eres el filósofo que más interactúa En Twitter Con los seguidores, etcétera Con la gente que le escribe y demás Hiciste un pequeño hilo Dando unas bases de por qué contestas tanto Y unas normas, voy a llamarlo De cómo escribirte si quieres que te conteste O sea, en plan Pues no vengas a tocarme las pelotas Trátame con respeto Si insultas Sé ingenioso Que eso me encantó A mí esa también me gustó mucho No es no insultes Es insultos ingeniosos Tocar las pelotas sí Pero de otra manera Sin insultos ingeniosos Sobre todo porque Y sin insultar Yo creo que eso puede hacer lo primero Y no hacer lo segundo Es verdad que a veces el límite es dudoso Que probablemente pues haya cosas Que no debería tomarme Con insultos Si me las tome Pues qué le voy a hacer Pues mala suerte has tenido Procura quedarte muy allá Mucho más allá de la línea Quiero decir Tampoco tiene ninguna consecuencia grave Normalmente alguien me insulta Le bloqueo Hola y silencio Pues ya ves tú Entonces las instrucciones También porque a veces Sí que me ha sorprendido Que hay gente que cosas La inmensa mayoría de la gente Da por supuesto un montón de normas Pero son normas de civilidad Son normas de urbanidad De convivencia Pero hay gente que sorprende Y además gente de lo más variado Hay gente muy lista Gente muy profesor Gente muy cura Muy de todos los estratos Que esperarías Y de repente pues te vienen Con cosas que tú creerías Que es una cosa Como por ejemplo Hombre pues que en una discusión Si he empezado yo el tuit Pues el último que lo explica Soy yo Sí Tengo esa manía Ya ves Pero es que las conferencias O en un Cuando vas a una clase No una clase Una conferencia Todas las conferencias Pones tus ideas Y al último Al que le queda el derecho De expresarse De explicarse Es uno No el otro Pero es que tienes que acabar tú Sí claro Porque es mi timeline Vete al tuyo Y ahí acabas tú Todo lo que quieras Entonces cosas como esas O que O que pues eso Que no Normalmente las opiniones Que son solo opiniones O sea Las meros expresiones De sentimientos Ah pues que bueno Ah pues que malo Pues igual de vale Quiero decir Si no me das un argumento Y que bueno vale Pues tampoco voy a exigir Encima a la gente Que te viene a decir Que le gusta algo Coméntamelo Pero si alguien me viene Intentando hacer una crítica Por favor argumentala Porque es que Me da igual Quiero decir Que malo Es como me pica aquí Pues vale Te pica Y a mi que más me da Es una serie de cosas Argumentame No me insultes O si me insultas Pues sea ingenioso Porque va a ser la última Tu última aparición En este timeline Al menos que sea gloriosa Pues la otra La de oye En algún momento hay que parar Y si voy a intentar ser yo El que pare Ya ves pobrecito Que hay narcisista Bueno Este tipo de cosas Me parece importante Yo creo que facilitarán Sobre todo Porque la cosa se va a ir complicando Quiero decir Ahora son 50.000 seguidores Si la cosa va bien Pues seguirá aumentando Y cada vez será más difícil Y es verdad Que entre todos esos filósofos Que reúne True Sci-Fi Esa página que Hace rankings de todo tipo Pero bueno El ranking de seguidores Pues es verdad Que estoy del 18º Y que De los que tuitean en español Tuiteamos en español El primero Entonces En ese La idea es que O sea Me fijé también En que ese ranking Esto no es muy científico Porque no hay ranking De este tipo Pero sí que ve Que el porcentaje De respuestas Y de Y de Interacciones En general Sí Reacciones O tweets citados Que también en el fondo Es una manera de entrar en diálogo Con lo que estás citando Ese tipo de cosas Pues sí que Así Miré a grosso modo Y me pareció que era Si no el más Uno de los más Sin duda Y eso me parece que es bonito Porque yo aprendo muchas veces De ahí Es verdad que otras muchas no Pero bueno El balance es tan positivo Sobre todo si aplico estas normas Que puse Y si las aplicas a los demás Ya no dijéramos Pues que bueno Que voy a intentar seguir A lo mejor algún día Pues no Me dedico a hacer solo tweets En esa línea Me sorprendió Que un filósofo Que además Sé que también has estudiado Bueno has estudiado Hablado de él Tabet Tiene ahora la cuenta cerrada Con candado Hace poco me metí Y dije Anda le he puesto el candado Y me hizo gracia Porque yo creo que esa primera vez Que había una cuenta Con creo que tener Como 700.000 seguidores A día de hoy Pero con candado Díjame Tienes candado Pues de 100.000 seguidores Ahí seguro que pierdes aguas Por algún lado Sí No sé Seguro que hay algún motivo Razonable Sí Yo creo que era porque Había mucha gente Intentando Mucho periodista Barato De los que Empiezan a abundar Cada vez más Que intentaba Picarle Y se veía que taler Se veía calentar bastante En Twitter Picarle Conseguir que diga Una frase Inteligente Pero que es sacable De contexto Y además El contexto Twitter Es muy bonito Y entonces ya tenían Una cabecera Para un artículo barato Un clickbait Sí Claro Entonces el tío acabó harto Dijo Mira, os estoy dando de comer A base de De fomentar vuestra incompetencia Y manchar mi nombre Entonces lo cierro Pero lo cierro Con el público Lo que me sorprende Miguel Ángel Antes Cuando has explicado También lo de las normas Esas Uno, que tengas la paciencia Y la dedicación De todo ese tiempo De ir respondiendo Pum, 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 pum Y además que Es un poco como Contradictorio Con la propia profesión De la filosofía Que es Una ciencia Que parte de la reflexión De la lectura De la pausa Que la red social En la que más activo Puedas estar Y que además Te da cierto mérito Que está muy bien Como poder llegar A esa esfera De gente Que es totalmente Ajetreada El boom de Twitter Es pura irreflexión La gran mayoría De las veces Es falta de argumentación Es mucha ironía Que pierde La propia argumentación En sí Y sorprende Que además Que hay filósofos Que consigan Sacarle partido A esa red social Para hacer algo Bueno Como filosofía Sí A ver Creo que eso Responde a Un problema De lo que ha sido Y se ha ido Convertiendo La filosofía Por lo tanto No le voy a echar La culpa a Twitter Es decir Es verdad Que hoy En gran parte De la filosofía Pues es una cosa Por ejemplo Academicista Lógicamente Para hacer algo Academicista Y Twitter Muy difícil Puedes tuitear Tu artículo Superacademicista Que van a leerte dos Y eso es difusión Van a seguir eso En vez de dos Van a leer los tres De hecho Ese artículo Lo van a leer dos En todo caso El academicismo filosófico Presente como A su vez Esto es un problema General de la universidad Y como hoy vamos A hablar de la educación Quizá ya es un modo Pueda meternos en harina El programa general De la universidad Es el sistema educativo Es Publica, publica, publica Una serie de métricas Que yo En mi universidad Vino hace dos años Uno de los mayores El primero que hizo Una tesis doctoral Sobre esto Y uno de los mayores Expertos en bibliométricas De España Y era súper escéptico Con este tipo de cosas Con esto Las métricas Es valorar Por así decirlo Cuán bueno es cada investigador Para explicarlo a la gente Que estamos en la universidad Medir cuán bueno eres Pues en cuantas revistas Has publicado Pero no en cuantas Si no hay revistas A su vez Qué nivel tienen Y qué nivel Cómo se decide Porque son muy buenas No, no, no Porque a su vez Tienen unos números detrás De cuantas veces se citan Y tal Todo se ha intentado Con el afán de hacerlo Objetivos Se han metido Por eso se llama bibliométrica Es una cuestión Meramente de números En la cual tú tienes Que estar compitiendo Publicando, publicando Para que a su vez Te reconozcan méritos Que son de nuevo números Y que se olvida De una parte fundamental De la enseñanza universitaria Que es la docencia Ah por supuesto Eso es claro Eso es Es que Uno va concentrando En que el nivel Investigador Está loco Y encima Luego resulta Que te evalúan Fundamentalmente por ese Que está loco Y encima no te evalúan Por el otro Que debería ser Igual de importante Como mínimo Que es el docente La docente Ese apenas Se valora Entonces No es verdad Tampoco que no se valore Nada Yo de hecho estoy En la comisión De mi universidad Que lo valoramos Pero es verdad Que yo Como estoy de miembro En esa comisión Veo que al final Hay una pantalla De invisibilidad Entre lo que realmente Está haciendo el profesor Y lo que podemos evaluar Que es muy difícil Pero que se podría Superar Si se fuera por ahí Pero bueno Aún así Lo evaluamos en mi universidad El sistema universitario global Español Prácticamente no lo valoran Pero bueno Lo que decíamos En la cuestión Esta investigadora Toda bibliométrica Y tal Pues te metes en eso Y vale Es una línea Pues la línea Que demitista La filosofía sabe de sobra Al reflexionar sobre sí misma Porque una disciplina Dentro de la filosofía Especialmente jugosa Es la historia De la filosofía Sabemos de sobra Que eso empezó En cierto momento Sabemos que eso empezó Más o menos En la época de Kant Ya después de Kant Todos los demás Hegel El propio Schopenhauer Que estaba todo el rato Rezongando Pero también fue profesor universitario Todo el grupo Ya del idealismo alemán Que viene después Y de ahí en adelante Fundamentalmente No solo Pero fundamentalmente Los filósofos Son académicos Pero antes no Antes no Antes no estaba en una universidad Es más Precisamente el hecho De no estar en una universidad Probablemente le permitía salirse De las cosas Que se hacían habitualmente En la universidad Y por lo tanto Hacer cosas originales ¿No? Te vas para atrás Bueno es verdad Que la época medieval Como en la época de las universidades Es verdad que sí Ahí otra vez Sería sobre todo el profesor A menudo sería El profesor universitario A su vez Monje Y a su vez A su vez sí que es también Sí que es también filósofo Pero si nos vamos más atrás Pues llénanos a lo origen de todo Griegos ¿No? Sócrates Twitter es un lugar Ruidoso Rápido Descortés Bueno y que era La plaza de Atenas Twitter como Ágora Claro decimos Ágora Pero claro es que decimos Ágora Y ya suena Wow Ágora Todos con nuestros manos A tener conversaciones No no Ágora es plaza La plaza donde está por ahí todo el mundo En un país mediterráneo Por eso la gente está en la plaza Pero por eso también es bulliciosa Ahí viene y tal Ahí es donde empezó de hecho una especialidad De la filosofía entera Que es la ética Justo en la que estoy yo Y la empieza Sócrates Hablando con cualquiera Otro elemento típico de Twitter es Vale pero es que es muy reducido como formato Bueno entre comillas Porque puedes poner enlaces Puedes poner textos más largos con una foto Pero bueno es verdad que no tienes 300 páginas para exponerse tu posición Pero que son los aforismos que tenemos de los presocráticos Al final estamos haciendo filosofía sobre ellos La mayoría caben uno o dos en el mismo tweet Que son de hecho los aforismos que luego tienen toda una tradición Lichtenberg, Nietzsche Enorme a lo largo de toda la historia de la filosofía Pues también son cortos Es decir que si lo piensas luego tampoco es tan raro En mi opinión A mí eso justo Perdona Miguel Ángel Porque has dicho un montón de cosas No 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 O sea me encanta Pero justo algunas de esas las tenía yo pensadas un poco Para introducir este tema Pero mira ya lo voy a dejar aquí Porque yo creo que tiene que ver O era como yo lo veo Y por eso te lo quiero lanzar Tiene que ver que una persona Como has dicho tú 50.000 seguidores Y que hagas tantas respuestas Que tengas tantas interacciones Que hayas tenido la generosidad Que para mí por cierto Aprovecho ya para agradecértelo desde el minuto uno Luego al final te lo vuelvo a agradecer La generosidad de venir a hablar con cuatro notas A los que no conocías Que tenemos mil seguidores No somos nadie Y tú que tienes 50.000 Vienes a hablar con nosotros de esto Yo por lo que te he leído Por lo que sé de ti Entiendo que eso forma parte de tu visión De la ética, de la filosofía Y de que merece la pena explicarla Merece la pena hacerla accesible a la gente No sé si igual me estoy ya tirando demasiado el pisto Pero me da la sensación de que consideras Que es importante hacer este esfuerzo Para dar voz O para explicar determinadas cosas Que son relevantes Y no quedarte en el academicismo De que te lean pares Que te corrijan otros filósofos Que todo sea un debate En el mundo de más allá Cuando aquí abajo hay cuatro chavales De entre 25 y 35 A los que puedes contarse Vale, a ver Es una pequeña Muy amable todo lo que dices Pero como no Voy a hacer una corrección La idea no es Mira, de hecho La caberna de Platón A menudo se dice Vale, la gente Está ahí encerrada Viene el filósofo Sale fuera Ve lo que hay Y se mete otra vez Le saca y les trae Como si el filósofo Viniera a iluminarles Ya pues que coge Les ilumine y les trae Todo esto es Será lo que sea Pero no es platónico Porque Platón hace todo esto Para explicar una cosa Que es la dialéctica Y de nuevo Palabra ritmobante Dialéctica Wow, claro Esa cosa complicada Que hacía Hegel Y luego Marx Dialéctica es Discutir O sea, hablar Entonces ¿Qué hacemos aquí? Hablar Entonces ¿Qué he venido aquí a hacer aquí? Hablar con vosotros Es verdad que absorbo mucho El turno de palabra Vale, paradme Y más que lo vas a hacer No, paradme Ya no es venir aquí Es que qué gracias Que has venido aquí a hablar con cuatro No, hemos venido a hablar Los cinco Entre los cinco Por favor Entonces Paradme de verdad Que tengo la tendencia Cada uno tiene su problema Aquí creo que en este podcast Todos la tenemos Todos la tenemos ¿Vale? Sí, sí Es un defecto que hay Y ya está Pues cuando Cuando estoy con Pedro Herrero Me gana Bueno Siento a gusto Vino aquí también Pedro Estamos charlando con él Hace que ahora un mes Y el 2 de mayo El 2 de mayo concretamente Y Jorge le discutía O sea, le ganaba Así que esto va a ser ¿Sabes? Pero bueno Porque lo que os quería decir Es que Porque todo esto puede sonar Muy happy flower Hay que bonito Es el diálogo y tal No, no es que sea bonito O no bonito Es que es lo que es O sea, que es que es una Es la vía que ya Nada más y nada menos Que un señor para Platón Y un señor como Sócrates Por cierto Aunque entre otras muchas cosas Se distancian Esa yo creo que son Bastante parecidos Entiende como la vía fundamental Bueno, y hemos citado Los medievales Claro, es que decimos Universidad medieval Me costaba meterlos En lo académico Cista a los medievales Porque las clases medievales Pues a menudo Conciencian en eso ¿No? En un debate Entre dos profesores ¿Cuándo se produce hoy Un debate entre dos filósofos? Yo he visto a filósofos Famosos españoles Que hemos leído A Fulanito y a Fulanita Me están juntando Y Fulanito nos ha contado Lo que siempre habla Fulanita lo que siempre habla Intentando por todos los medios No meterse en el terreno Del otro Bueno, Miguel Ángel Hubo un intento Hace relativamente poco De mezclar a Sisek Y a Peterson Bueno, eso era más complicado Como si fuera un combate De Mayweather Más o menos Sí, sí Eso era más complicado Porque ya era como una especie De... Se había convertido En un espectáculo En sí mismo Y entonces ellos mismos Eran conscientes del espectáculo Yo te estoy hablando De la Asociación de Ética Y Filosofía Política Que somos ciento y pico Matados de toda España Que nos conocemos todos Pues hombre Debate tus posturas ¿Sabes? Y no, y cada uno nos cuentan Lo que ya los dos Les hemos leído Porque hay un terror A ese debate A esa discusión Bueno, hay un debate famoso Miguel Ángel También de hace Yo creo que 10 o 15 años Que es el de Habermas con... Con... Ratzinger 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 Ese sobre razón y fe Sí, sí Si es que cuando los hay Como no puede ser de otra manera Y ese fue como también Muy sonado El debate de los dos Grandes filósofos De... Efectivamente Si le entes a dos personas Con voluntad Además, si es voluntad Claro, esto ya es un poco La guinda Pero si es voluntad De buscar la verdad Que también es parte De la dialéctica platónica Claro, es la diferencia Respecto a la sofistería Y esto a menudo Pues no está claro Porque por otra parte Nos entrenamos nosotros Para ganar argumentos No nos entrenamos para... Hay que decirlo así Para buscar la verdad Tampoco nos entrenan La gran filosofía Tampoco es que haya mucho debate Porque el debate Tendría que ser con el profesor Y por lo tanto, lógicamente Pues no se hace Yo no he dado clase En una carrera filosofía nunca Pero con el profesor No se hace por respeto y tal Y entre los alumnos Pues tampoco A mí, yo al menos me tiré Cinco años Que en aquella época Era cinco años de la licenciatura Y no hubo jamás Un debate de clase De nada O sea, esto fue así ¿Vale? Pero bueno ¿La estudiaste en qué universidad? Salamanca ¿Perdón? En Salamanca Bastante tradición Muy buena Sí, 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 sí Sí, entonces bueno Pues eso Que... Que... Que ningún debate Vamos Que... Sí, no Que lo del hablar está bien O sea, que es parte de la cosa A mí, por otra parte Me gusta Es verdad Hoy en día tenemos estos medios Que son los Zooms y tal Que sean... Bueno, pues... Es verdad que a veces La agenda ya se me acumula Un poco de cosas Y por eso os puse una fecha Como un poco tardía Respecto a cuando empezamos a hablarlo Porque tampoco creo que tenga mucho interés Que yo esté hablando cada dos días Con un Zoom Y tampoco tendría luego Difusión, ¿no? Y además así nos permite Nos permite también que pasen cosas En medio Hoy, por ejemplo, ha pasado Luego hablaremos La... La... La manifestación No estoy hablando de los debates en títulos Claro No, porque aquí tenemos a los júligas Lo importante En el mundo real Lo importante Esta es la... Punto uno Sobre la discusión De hecho En el mundo real Lo importante ha sido la manifestación Lo que hayan dicho cuatro de tuiteros Que este se ha enfadado Que el otro le ha dicho Que el otro te ha dejado de seguir Y tal No importa Miguel Ángel, si conoces Miles de personas en Colón Eso nos puede gustar o no Pero partamos de esa base Tú conoces un poco Del pensamiento de Bergoglio Antes de ser el Papa Francisco Que él tiene como tres puntos ¿No? Que es esto del tiempo Superior al espacio Etcétera Pues yo creo que tendría que hacer Uno, un cuarto Que es la realidad es superior a tuiter Podría ser como el cuarto punto De pensamiento O sea que tuiter es importante Pero bueno La realidad es superior a todo Es lo que es Porque es Lo demás no es Tenemos que volver a Parménides Bueno, pues volvemos a Parménides Lo que es, es Y lo que no es, no es Entonces Mis ideas maravillosas Sobre cómo debería ser Fantástico Pero no son Lo que es Y por lo tanto Si tus ideas maravillosas Tienen al final Una prueba De fuego ¿La aplican? ¿Las vas a aplicar? ¿Se pueden aplicar? Si no Pues a lo mejor Quizá Menos valiosas En eso la semana pasada Getro nos dio mucha caña Porque hicimos un capítulo Que era si yo fuera presidente Y entonces aquí Los idealistas jóvenes Intentábamos lanzar ideas Y Getro nos decía Sí, sí Pero concretía O sea, la realidad es la que es Pero A ver, a ver Getro siempre le pone Ese puntito de Yo soy bastante pesimista En general Rozando el pesimismo Sí, tampoco hay que caer En el cinismo Quiero decir Con esto no quiero decir Que las ideales no importen Estoy diciendo Lo que estoy diciendo es Tienes tus ideales Ponlos a prueba En la realidad O sea, y ahí se verá Hasta qué puntos sus ideales Eran pues meramente deseos Del alma bella O del Quijote Si en España tenemos además No hay que irse al alma bella Hegeliana o algo así Tenemos una figura literaria Bien conocida No te quedas en la cosa Quijotesca Sino que vas Que por otra parte El Quijote es muy realista Porque especialmente El choque de Yo creo que es muy chulo Es un buen ejemplo Porque Sancho es el contrario Sancho es un realista Pero totalmente afincado Muy en la realidad Pero a la vez Totalmente carente de ideales Y yo creo que es el conjunto Es amistad A mí me parece que el Quijote Es un libro sobre la amistad Al fin y al cabo Entonces Esa cooperación entre los dos La que hace el héroe y el antihéroe Y los dos son héroe y antihéroe Uno en cuanto idealista Y el otro en cuanto realista Pero alma que nació vieja Me parece Lo de la amistad me da pie De manera muy apropiada A mi juicio Para sacar el asunto Que de verdad está de fondo Es decir Al final ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Hay ciertas personas Que se han manifestado En contra de otras Y luego hay gente Que estando en contra En contra de otras En contra de otras cosas Pero bueno También Porque no son solo los indultos Es el camino hacia el cual Nos lleva el gobierno actual Y por una medida también quizá El camino hacia el cual Nos lleva el curso De la civilización actual Si no es ponerse demasiado No, no Es muy Ese es uno de los temas Que saldrán Bien Entonces hay gente Que se ha manifestado En contra de eso Que no te gustan Para empezar Ni ellos mismos Se gustan todos a todos Claro Ya no solo porque Ya no solo porque sean Tres partidos distintos Con sus cosas Es que luego La gente concreta Que está ahí La gente activista Claro, esto es explicárselo Activismo para For dummies Cuando haces activismo Al de al lado A menudo te caes fatal Y el de dos lados Más allá Todavía peor O sea Y si vas buscando Que el activismo Es estar solamente Con gente Que hay gente Que piensa exactamente Como tú Eres tú Solo Tú eres el único Que piensa exactamente Como tú Y que no preocúpate Claro, claro, claro Entonces Bueno Claro, sí Por otra parte Entonces Pero más gente de esta Gente con un pedazo Personalidad Los que no hayan hablado Los que no han hablado Los famosos Los menos famosos Muchísima gente En Colón Con un pedazo Personalidades Que por lo tanto Suscitan multitud Entre muchos De los que podemos Estar de acuerdo Yo mismo Difiero de muchos De los que están ahí En muchas cosas Creo que se equivocan Muchísimas Incluso en cuestiones Estratégicas Sí, lo creo Y lo he escrito Y lo he argumentado Pero En la práctica Luego Hay un momento En el cual tienes que decir Firmo esto Que fíjate que es la cosa Más tonta Una firmita Pero bueno Ya hay mucha gente Ay no Porque firma también Fulanito Que no puedo tolerar Lo que dijo hace dos años Sobre tal Desde eso Desde ahí Que ya hay mucha bobada Desde la mera cosa Firmo esto A Ya digo que Además cada vez Tiene menos importancia En los manifiestos Pero bueno Desde ahí A manifestaciones Etcétera Digamos ya partidos Movimientos Asociaciones Sindicatos Lo que queramos Que sea real En la vida real Agrupando a gente real Vamos a lo último Nación O sea En una nación Por definición Las naciones Claro Las naciones Si queremos que la nación Sea una cosa totalmente Identitaria De que todos pensemos Totalitaria Todos pensemos Igual Claro eso no Pero en las naciones Decentes Hay diversidad De todo tipo Pero a pesar de ello Nos une algo La nación Entonces En todos esos estratos Primero Vas con un montón de gente Que piensa distinto Entonces ¿Que puedes discutir? Sí ¿Puedes discutir sus ideas? Sí ¿Puedes discutir sus estrategias? También ¿Puedes disentir de sus estrategias? También Al final A mí Yo me hago una pregunta Esta cosa concreta ¿Va en la dirección que me gusta O en la que no? Es solo eso Aunque vaya solo ligeramente No digo que vaya exacta La dirección que me gusta es esta Y esto Simplemente se inclina un poquito Bueno Ya Pues voy ¿Crees que va en la dirección contraria? Hombre Raro que si Están todos los que están de tu lado Que les molesta mucho A los del otro lado Raro que será Que seas tú el único Que vea Que se ha dado cuenta De que esto en realidad Va en la dirección contraria Insisto Yo iba a ser Soy crítico Incluso con lo de hoy Con la manifestación de hoy Pero cuando he visto Algunas de las críticas Que se le hacen Desde el sillón Y desde Y respreciando A personas que están ahí Que soy el primero Que nunca digo Ah como esta persona Combatió con el terrorismo Y a todo lo que dice Hay que darle la razón No Discuto con todos De verdad Sabater Tengo discrepancias De Sabater de todo tipo Se lo he mandado Al pobre hombre Algunas Se las he dicho En una cena También Déjame comer Estaba comiendo De los mostinos Bueno Salió de aquella manera Lo de la escena Pero Acabaste malo Que con Sabater No No Porque el hombre Es luego al final Muy La verdad es que Predica con el ejemplo Lo que pasa es que Los fans De Sabater No son nunca Como Sabater Los fans de Sabater Cuando te ven Que criticas a Sabater En una cena con Sabater Pues Si os digo Que me daban patadas Por debajo de la mesa No estoy Llamarles Llamarles fans Siendo benévolo Yo creo Si Bueno Pues eso Pero bueno La cosa es que Bueno Que eso Pero desde Sabater Hasta cualquier otro Rosa Diez No sé Rosa Diez Diriqué un partido En el cual yo era el crítico Y ella se salía de la sala Cuando yo iba a hablar Que yo Y esto lo ha contado Toni Cantó Que se acuerda de esto Entonces Esto no O sea Tengo yo una especial devoción Pero Se admirar A Sabater A Rosa Diez Y a tantos otros Primero Que ellos No han estado Tuiteando Desde el sofá De su casa Durante toda su vida Sino que estaban Haciendo cosas Y encima Con una amenaza Y una amenaza En la cual No les permitía A ellos llevar un avatar Una amenaza De muerte Y esto significaba Que recibían Rosa misma Recibió un paquete Tampoco O sea Quiero decir que Bueno Aunque no lo hubiera recibido La amenaza estaba Y cualquiera de ellos Sabater se ha tirado La tira de años Con un par de tíos detrás Oye Me ha tirado un tío de verdad No en el videojuego Que es que esta es otra Parece que a veces estamos todos Como en un videojuego Porque claro Estamos hablando con gente Que está en el videojuego Con el subscribe Con el videojuego No, no Hay vidas reales Y la vida real Te quitan una Y no tienes otras cinco Y esta gente Esa vida única real Se la ha jugado Yo para dejar una cosa clara Porque en los comentarios Estoy viendo que Están algunos de los Hooligans de Lezuza Que me parece muy bien Porque yo también soy Hooligan total de Lezuza Pero que estaban diciendo Bueno que está feo Es que claro Tú no ves los comentarios Pero está feo Mencionada Lezuza Quiero dejar claro Que antes de empezar Hemos dicho Que si sacábamos el tema De Lezuza o no Hemos dicho que lo vamos a hablar Y Miguel Ángel Ha sido el primero Que ha dicho Bueno pero puede estar Un poco feo Porque no está aquí El chaval para defenderse Entonces hemos dicho Que obviamente No vamos a criticar a Lezuza Sino estamos hablando No de una persona en concreto Que además Creo que todos aquí Somos bastante fans de Lezuza Incluso Miguel Ángel Pues a veces Hay una discusión Bastante productiva En ambos lados Me parece que Y a mí su texto Me parece interesante Lo que pasa es que Como hemos dicho Que no vamos a hablar de él No voy a incumplirlo Y no lo está Y no vamos a hablar de él Por respeto Porque no puede defenderse Aunque va a venir en una semana Estoy hablando De probar El chaval de generacional Yo creo que es Los fans No os sentáis aludidos Por Lucifer Pero sí por mí O sea Si tu gran logro en la vida Es estar en Twitter Incógnito Y desde ahí Quieres dar lecciones A Sabater Córtate un poquito Simplemente esto Y además Que curiosamente Esto viene Desde un sector Que presuntamente Se dice conservador O presuntamente Se dice Incluso reaccionario Reaccionario Volver a modos de vida antigua Bueno pues Oye El modo de vida antigua No es el videojuego Es en el que te metes Y es todo muy bonito En esos modos de vida antigua Había unas normas Y una de ellas Era respeto a tus mayores Respeto a tus mayores No significa que le tengas Que decir a todo que sí Porque no Porque además Si no no hubiéramos cambiado nunca Y se ha cambiado No Respeto a tus mayores Es como en el fondo Hay que respetar a todo el mundo Intenta entender Y lo que pasa Es que con los mayores Es mucho más difícil Que con los de tu generación Entre otras cosas Porque con los de tu generación Al igual que tú Has hecho cuatro cosas en la vida Y se te entiende enseguida Mientras que el mayor Ha hecho Por una cuestión de tiempo Si no es un mérito No es una cuestión moral Es una cuestión práctica De facto El mayor ha hecho 800 Tú crees ahí Tú crees ahí Métete a entenderlas Que en eso estamos más jodidos Vas a aprender Y vas a ser Dale, déjale, Julio Acaba, acaba Métete a entender las 800 Entre otras cosas Porque vas a aprender tú Y en su día Vas a tener esas 800 Y las 400 tuyas Y vas a poder tener más O sea Lo que Dije que todo esto Llegamos por la cuestión de la amistad Y de verdad que creo En la cuestión de la amistad En esta cosa Es decir Si los que estamos más o menos De acuerdo No hacemos un esfuerzo de amistad Entre nosotros Y el esfuerzo de amistad No significa decir a todo que sí Yo soy el primero Que utilice esa amistad Como Pues de una manera Provocadora Si queréis O incluso Un exceso provocativa O incluso mal educada A lo mejor a veces rozando Vale, puede ser Eso ya se puede Pero para los amigos Pero claro Pero eso pasa también de los amigos Que uno se confía a veces Entonces a lo mejor eso puede pasar Pero Lo que son los amigos Los amigos no significa Ah, todo bien Felicidad Pero Pero al final Tiene que haber una complicidad Y tiene que haber Lo que os decía Si vamos para este lado No me pongas zancadillas No me pongas zancadillas Simplemente Porque tú hoy no has querido Que también te lo respeto Porque como soy amigo tuyo Pues oye Si es que me lo explicas y tal No estoy de acuerdo Y te lo respeto Pero y sobre todo Además Eso Ellos han hecho cosas Vete pensando tú En hacer las tuyas Ah, es que no puedo Y tal Bueno, vete pensando A veces tampoco Estamos hablando con niños De 15 años Es decir Con niños de 15 años Puedo entender Pero a lo mejor ya Oye Hay gente que con 20 años Ha hecho muchas cosas en la vida Y con 25 Y con 20 y tantos No digamos Y con 30 Los que sean Como todo el mundo es anónimo Claro, aquí tampoco sabemos realmente Zoomers, Zoomers Millenials Ya, pero Millenials De que un Millenial Puede tener hoy 40 años Bueno, pues si eres Millenial Y tienes 40 años Puedes haber hecho muchas cosas Y no hace falta Que vayas tapadito En muchas cosas Y no lo digo por la insulta No lo digo por cada uno de estos Lo digo Si tú concretamente Quieres ir tapado Ve tapado Si no me importa Sobre todo si no me insultas Porque si me insultas Es lo mismo que por la calle Me insulta un señor Y me sienta mal Pero me vienen cuatro señores Tapados Y me insulta a un hombre Y voy a reaccionar peor Creo que estoy justificado A reaccionar peor Ante los cuatro Que me ven Y se encapuchados En la calle Insultar Entre otras cosas Para dejar claro Los otros siete encapuchados Que están allí Que se vayan preparando Por si Que aquí se reparte Aquí solo vamos Con mucha testosterona Unos Pero cuando nos encontramos Con que el otro No Uy, Dios mío Qué mala educación Versalles Por Dios Ay Deslegitimidad Bueno Vale Vale Entonces Pero bueno Lo que decía Dentro de todo esto Pues eso Mantengamos Y yo siendo crítico Y probablemente escribiré Críticamente sobre lo de color Un día de estos No ahora Porque me han quitado las ganas Pero a lo mejor Escribiré críticamente sobre esto Sobre lo de color Un día de estos Y diciendo Bueno hay que ir En otras direcciones Y tal Y lo que pasa Es que apreciemos También que es que Es muy complicado Junto a la gente Es muy complicado Mantener En una cierta concordia A la gente En una cierta relación Esto es justo lo que olvida El tiempo moderno La modernidad Olvida esto Nos hace a cada uno De los individuos Desconfiados de los demás Y dice Bueno luego ya se organizarán Por su vez Buscando el beneficio propio Se darán cuenta De que Nos convierte un poco En atomistas En el sentido de Átomos independientes Que lidan Pero que no forman moléculas Eso es O bueno ya se coordinarán Porque hay una constitución Mira ahora soy yo El que critico la constitución Y el legalismo Hay una constitución Que les pondrá Cada uno en su sitio Y luego cada uno de ellos Que sea un átomo Sin preocuparse de los demás Que la cosa funcionará Eso es un error Eso es Una de las cosas Contra las que supone que estamos Entonces Si estamos en contra de eso Tenemos que estar a favor De otra cosa Que son de defender los vínculos Los vínculos Entre los que estamos En el mismo bando Y los vínculos nacionales Que son vínculos importantes Que no se han inventado Pocas cosas se han inventado Con el mismo poder de vinculación Y por eso son importantes A lo mejor a ti Te la refazifla España Me parece muy bien Sabater hace unos años Decía lo mismo Para empezar O sea dijo esto De manera bastante polémica Por cierto Mira donde está Y mira donde está Y mira todo lo que ha dado por ella O sea que a mí No voy a ser yo El que me escandalice Porque no te importa España O porque no te hayas dado cuenta Mejor dicho De que España Tiene que ver con las cosas Que te importan Pero bueno Yo te voy a preguntar Sí perdón Con esto de que hemos hablado De los lazos Y de la amistad Si piensas que estamos Especialmente jodidos ahora Por el tema De que se han roto Los lazos del tipo clan O del tipo familia Intergeneracionales también O sea Yo he tenido la suerte De que mi familia Me parece que siempre ha sido De hecho es un concepto Que llevo pensando un tiempo Ultimamente Que ha sido más bien clan Que familia O sea siempre ha habido primos Ha habido familias Amigas metidas Otros amigos O sea que ha sido Como una especie de mini clan Casi mafioso Se dudo mafiosa Pero una especie de clan Mucho más amplio Y una de las suertes Que he tenido Es pues convivir Con mis abuelos Y aprender a estar con ellos Aprender de ellos Y yo la verdad Es que siempre Con mis abuelos Pues me daba miel O sea yo les veía Y me hacía pisa encima Y salía dulce encima O sea era como una cosa Pero creo que eso No sé si la generación Boomer Ahora sí que te tiro la Con todo lo que ha pasado Del divorcio La desestructuración La familia nuclear Etcétera Si una de las cosas Que ha matado es eso Que tenemos a los ancianos En asilos Los niños en clubes deportivos O jugando al twitter Y los padres pues peleados Por la custodia Entonces Lo que hablabas De la nuclearización Del individuo ¿Tú crees que esa es una de las cosas? Como te he dado la respuesta Aquí en la pregunta casi Perdóname Pero Yo más que una pregunta Voy a responder que no Es una pequeña reflexión Di que no Siguiente No pero bueno Piensas que puede ir un poco por ahí Que puede superar Tantos choques generacionales Porque antes No había esos choques generacionales Me parece Hace 150 años No bueno A ver A ver un poquito de tensión Una internacionalización está bien Siempre ha habido Estoy el primero El joven tiene que haber cosas Porque además eso Es que por definición O sea Es que no puedes tener una vida igual Y ya por lo tanto Ya tienes discapacidad Y es bueno Vale Pero la cosa es Y a veces ha habido momentos A ver A veces la revuelta De los jóvenes contra los menores Ha sido mucho mayor O sea Las cosas que hacían Los surrealistas O los vanguardistas En general Dadaístas y tal Contra sus antes Eso era mucho más radical Quiero decir Que si ahora lo de ahora Es que te pongo un meme Que es tu foto Mi foto Trae retuiteada Mira tú eres Pues sí Soy ese Ya está Pues tampoco me voy a Voy a lanzar un grito al aire Como si esto fuera Lo último No La cuestión es La cuestión es que estamos viviendo Un momento complicado Como apuntabas tú En mi juicio En muchos niveles Uno de ellos es nacionales Porque por un momento de vínculos Se están rompiendo Se están rompiendo Y otro Se están rompiendo todos Se están rompiendo también Vínculos religiosos Se están rompiendo vínculos Con el medio ambiente Se están rompiendo todo tipo de vínculos Por todas partes ¿Vale? Y unos de ellos También Es el que has señalado tú Es el del familiar Claro que sí Sí, sí, sí Entonces Para empezar Esto A ver Cuidado Los padres no están con los niños Y está mal Que no estén con los niños Pero es que luego El ratito que están Como es poco Tampoco es ideal Porque es un ratito En el cual Oye Para dos horas que voy a estar con mi hijo Voy a decirle a todo que sí Dos horas Cada dos semanas Porque estoy divorciado encima Y es el único rato que tengo de custodia Una tarde de domingo ¿Vale? No voy a ser yo el malo Claro No voy a ser el malo Pero la otra parte de la pareja Pues a lo mejor tampoco quiere ser la mala Porque como es la que está todo el día con el niño Pues en el fondo quiere ser la querida O sea, bueno Que todo el mundo puede buscar excusas Y al final Si pasamos poco rato Ese rato A veces incluso es peor Porque es demasiado Obsecuente Demasiado De dile todo Si el niño Esto no lo digo yo Esto lo dice Una chica Que cuando lo escribía Tenía veintipocos años Ahora sigue teniendo Treinta y tantos Es un red y half Que escribió Pues eso Hace como diez años Escribió un libro que se llamaba Dejad de lloriquear Y era sobre su generación Dejad de ser lloriquear Pero se lo decía A su generación De veinte Y ella misma se intentaba explicar Oye, ¿por qué nos pasa esto? Y una de las explicaciones era esto En España ya la mitad de los matrimonios Que hay Se produce divorcio al final En un momento u otro Entonces todo esto que estamos diciendo Y las jornadas laborales Pues eso No hay conciliación familiar No coincide con la del niño O sea que esto es totalmente Yo creo que es un reflejo realista ¿Qué es lo que pasa? Decía Meredith Huff Que al final entonces estamos acostumbrados Al que querernos Es decirnos siempre que sí Y esto es un poco De verdad lo que hoy quería hacer yo Decir Oye, te puedo apreciar Pero no te voy a decir siempre que sí ¿Vale? De hecho la base de la amistad Es cuando podemos decirle que no Al amigo ¿No? Entonces Y estamos acostumbrados En aquella época Twitter Este Facebook solo tenía el me gusta Es verdad que luego cambió Ella también comentaba eso Pero podríamos ponerlo en Twitter Solo está el me gusta Es decir Estamos rodeados Esto yo creo que es menor Pero estamos rodeados De cosas Yo creo que era más importante La cuestión que trazaba ella Sobre la relación con los padres Los educadores Pues también como luego Si no vienen los padres a protestar Pues también al final Todos rodean al niño De un Sí, sí Qué bueno No te frustres Tú eres el mejor Qué guay eres Sí, sí Claro, todo esto es falso Por definición Porque para empezar No todos pueden ser los mejores Y entonces al final Se produce una frustración Muchísimo mayor Y yo esto Creo que es una ruptura Mucho mayor del vínculo Cuando alguien Alguien de una distinta generación Le dices algo Y de repente es como Una especie de trauma Vital absoluto Cuidado No lo es A lo mejor la manera concreta Lo que he dicho yo No es correcta Vale, vamos a hablar sobre eso Pero el hecho de hacerlo No lo es Podemos perfectamente Y por eso a mí me gusta Que haya críticas Hacia los boomers O hacia los Yo es que no me considero boomers Por una cuestión De que soy generación X Vaya Pero vamos En el término peyorativo Me meto Vale Pues criticadnos a los boomers Vale Críticas Sí, porque las hay Muchas Pero es que algunas las hago yo Pero si es que yo critico a los filósofos Hemos empezado este podcast Criticando a la academia Que es donde estoy He criticado a la academia He criticado De verdad Algún día Hay días que descubro un grupo humano Que no he criticado Y digo Ahí va ese Y entonces ya voy Ya oprimido Que reina Pero es que he criticado He criticado a diplomáticos Que se me puso como una exhalación Un señor que era diplomático Que era un embajador en Moscú No sé qué Me vino Diciendo Pero ¿Qué has dicho? No sé qué O sea, claro Pero es que he criticado Por supuesto Critico a los que No sé A los políticos De un partido Del otro Pero bueno Eso lo criticamos a los periodistas Es verdad que los criticamos todos Entonces no voy a poder criticar No voy a aceptar Que se critique también Si también los critico yo A los boomers Claro que sí Ahora bien Esto tiene otra parte Y es que se puede criticar también A los milénicos Y se puede criticar también A los boomers Yo te iba a decir una cosa Miguel Ángel Que es que Bueno Estás hablando Todo lo que has dicho hasta ahora Me he quedado flipado Porque es que El análisis De lo que Estabas contando Me parece súper certero Y es que lo afirmo Un montón de cosas Que has dicho O sea Y quería hacer hincapié En una parte De lo que Hablando de la amistad Que ha dicho Jorge Yo siempre he dicho Como historiador Que desde la revolución francesa El lema de la revolución francesa ¿No? Libertad Igualdad Fraternidad Todos los avances políticos Que se han dado en aquel momento Desde aquel momento Os han centrado más En la libertad Que podríamos ser Los partidos Más de derechas O en la igualdad La fraternidad Quedó como un valor Muy diluido Podríamos decir Que fueron los nacionalismos Los que más Apoyaron ellos Los fascismos Salieron ranas Esa apreciación De la fraternidad Aunque también Es muy igualitaria Bien Hoy en día La familia La familia Todos sabemos que La nación Sería como la unión De todas las familias Desde los romanos Eso lo sabemos La games La tribu La familia Es la célula De toda la sociedad Atacando a la familia Acabas desvirtuando La construcción De la patria ¿Cómo se va a entender Un discurso Ese discurso Que tú ya Que hemos estado hablando De amistad Que políticamente Podríamos trasladarlo O ponerlo en la etiqueta De lo que es La fraternidad política La que te permita Recibir críticas Y hacer críticas Sabiendo Que Estás por un proyecto Común Que es hacer país Por ejemplo A mí me sorprende Un huevo Que en el Congreso Todos los diputados Que son Teóricamente Representantes No solamente De sus votantes Sino son representantes De la nación entera No están allí Por tu voto De que tú le has dado Sino por todos Vayan exclusivamente A hablar de su puto libro Y ese debate Del Congreso Parlamentario Que genuinamente Tendría que buscar Un consenso Se quede Hoy en día Por la consultocracia En una lucha Que yo veo Lo veo Y digo Coño Es que no me queda Otra manera O sea No queda otra manera Y además Teniendo un plantel Como tenemos hoy en día Del parlamento político Yo esta mañana Por volver otra vez A lo de la manifestación De Colón He visto un tuit De la falange Que lo quería Lo he citado Porque es que ya me parecía De risa O sea Les he puesto Ya Su tuit Era Bueno Lo he encontrado ahora Pero hablaban Efectivamente Que no estaban a favor De esa manifestación De Colón Por Que era Apoyar El sistema Del 78 Era A favorecer A un rey Etcétera Todo ese planteamiento Ese relato Coño Es que ese discurso Me parece como Digo ¿Dónde estás tío? ¿Por qué quieres luchar? Por Narnia ¿Ya? O sea Era Lo que a mí tocaba En ese momento Y este relato Que dices tú El sistema perfecto No lo vas a encontrar O sea Creo que tiene que haber Esa Fraternidad Que te permita Dialogar Aunque manteniendo Tu postura Pero la dialéctica Tiene que ser Súper importante Y Ojo Fruto de esas luchas Pero siempre sabiendo Que hay proyectos En común Que tienes que ir De la puta mano De alguna manera Y ponerse En un discurso Dice No es que este rey No tendría que ser Tendría que ser El rey carlista No sé qué tal Pero ¿A dónde vas? O sea Digo tú No es que el régimen Del 78 Está obsoleto Ya no hay que apoyarlo Hay que hacer una No es que Que no podemos votar O sea Si cambia El régimen Lo de Rubén Vamos a Perdona Acabo Vamos a acabar La democracia Del régimen Del 78 Esto hay que cambiar Lo que hay que hacer Es no votar Es no votar En las elecciones Pero ya chaval ¿Qué pretendes? O sea Que se estará muy Alguentado Y tendrá su visión Pero Me sorprende Bastante Y ya he hablado Un rato largo Perdonad Pero No Darle caño a vosotros Solo que Si cambia Al hilo de lo que decías Si cambia ahora El régimen del 78 Por otra cosa O por otra constitución Hay muchísimas probabilidades De que sea justo Lo que le gustaría A fumar Vamos O sea Para apostar Fijo Fijo No pero yo Bueno perdón No no por favor Dale Getro Dale Getro Que me va a dar caña A ver No no voy a dar caña Y yo con este tema Soy bastante pesimista Pero sí que quiero hacer Hacer hincapié En una legítima preocupación En lo de la manifestación De hoy Y es que Yo comparto Lo que dice Lezuza Pero también comparto Muchas cosas De las que le has dicho Tú a Lezuza Y voy a intentar explicarme Muy resumidamente Yo creo que Hay una genuina preocupación En lo que En los acontecimientos Que estamos viendo Y uno de ellos Ha sido la La organización De esta manifestación Pero yo estoy Estoy a favor De que se hagan Estas manifestaciones O sea Yo también se lo decía Hemos ido por la zona Mi mujer y yo Y a mí me gusta ver esto Y creo que es necesario Y Pero Me da miedo A dónde va Y ¿Dónde creo que va esto? Donde yo creo que va esto Es a una Legitimación Del bipartidismo Tradicional En el que Las piezas Están encajando Y lo estamos viendo A cámara lenta Con las encuestas Que están saliendo Últimamente Con esta manifestación Con las columnas Que decía Lezuza Que están escritas Hace un par de semanas Y mañana saldrán A favor de Casado Y del PP Se están Poniendo las piezas En el tablero Y lo estamos viendo Todos en directo Para que efectivamente Cuando sean las elecciones Cuando toque Cuando le venga bien A Sánchez Cuando él quiera Que los otros Se encarguen De los recortes Llegue el PP Y cuando llegue el PP Ya tenemos experiencia De que No hace lo que dice Que va a hacer Y entonces Esa preocupación Que tenemos Nuestra generación Aunque yo soy Millennial Y tengo casi 40 ya Pero sí que creo Que es legítima Y que hay que hacerla Y que Y que hay que ponerla De manifiesto Porque es una preocupación Joder Es que otra vez Estamos viendo Como mucha gente Vuelve a caer en la trampa De que estos tíos Nos están diciendo Que lo van a arreglar Y que Sánchez muy mal Y que estamos nosotros Y van a llegar Y no van a cambiar nada Pero si es que ya ha pasado Pero si es que cada vez Que llegan pasa Vale Una cosilla A ver Si yo fuera el papá De Lezuza Habría empezado La crítica Diciéndole Ay que bueno el post Y lo hubiera sido sincero Un papá sincero Que bueno Con tantas cosas positivas Como las que has dicho tú Has dicho tú al principio Estoy de acuerdo con él Camen contigo Yo estoy de acuerdo con él Camen conmigo Si es que no hay O sea todo lo que señala ahí Me parece bien Se le puede criticar algo En un post de cacho Que son 20 líneas Si Me falta la alternativa Clara Y eso Lo mismo a los de la falange Por cierto Que decíamos antes Falange ¿No os gusta esto? Perfecto Pero si es que yo incluso Yo también Venga A lo mejor lo de la generación O lo de la constitución del 78 No funciona Vale Proponme otra cosa Pero o sea Es lo que decíamos antes Sobre la realidad La única crítica que admito es No esto está muy mal Esto está muy mal Vamos a quitarlo No es que me pongas otra Mejor y mejor Claro Si por eso otra peor Pues me quedo con esto Me pongas otra y mejor Y entonces Ahí pues venga Pero hay que construir eso Y eso no es nada fácil Desde un punto de vista teórico Desde un punto de vista organizativo Etcétera Pero bueno Y que un país Es como un barco Joder Claro Para que vire un barco Hay un proceso Empezamos a quitar las tablas Y empiezas a entrar agua Porque no Pero es que este no funciona Ya, ya Pero cuantas más quites Menos Tienes otro Aquí el barquito Y tal Donde entráis tres Sí, sí Pero bueno Yendo al otro Lo que has dicho tú Ahora es como más práctico Sí que no quería perder La cosa antes Sobre la fraternidad Libertad y igualdad Que me parece muy bueno Es verdad Estoy totalmente de acuerdo Se ha olvidado la fraternidad Se ha intentado sustituir Por una cosa Que no has mencionado Que era la solidaridad Muchas veces Pero que no es lo mismo De hecho además A menudo se utiliza Como subrogado De la igualdad Como un modo De crear igualdad Pero no No era solidaridad Era fraternidad Lo has dicho muy bien Me ha encantado Que lo saques Por cierto El concepto de amistad Que hemos sacado aquí Que queda a lo mejor rarito Tiene toda una tradición También Como bien has señalado Que desemboca en esa fraternidad Tiene una tradición Está política La amistad No es que seamos muy amigos La amistad política La concordia Si le queremos dar otro nombre La fraternidad Está desde Aristóteles Pasando por la revolución francesa Totalmente Conservadores Adoptores conservadores Vamos No podríamos parar Hasta hoy Efectivamente Eso es importante Hasta hoy no Hasta Zapatero Diría yo Bueno no Zapatero llegó a romper Concordia Por eso Que funcionó Funcionó hasta Zapatero Ah claro En España efectivamente Probablemente era discurso De fondo De trasfondo Predominante Efectivamente Hasta Zapatero Entonces Otra cosa Lo que decías Efectivamente El parlamento por ejemplo Es una muestra Lo has dicho muy bien El parlamento sería donde tendría que expresarse esto Porque es un lugar de la deliberación Donde podemos encontrar acuerdos A ver Perdón Miguel Ángel Nos dicen en los comentarios Que nos hemos ido a negro Ya está Ya está solucionado Ya está Ya ha pasado por raro Digo que en un parlamento Sería esto Donde podemos llegar a acuerdos Yo cuando tengo que explicar Hace dos días Me tocó explicarle a un chaval Oye Pero por qué tenemos parlamento Y por qué no hacemos votaciones directas Esta es una falsa democracia Mira Claro Le tengo que contar la teoría del parlamentarismo Claro Te da vergüenza mientras que la estás contando Porque se parece tan poco A la práctica actual Pero claro La teoría es esa Mira es un sitio donde Claro es que si votamos Podemos votar 23 millones a favor de una cosa Y 23 millones uno a favor de otra Y los 23 se fastidian Mientras que si deliberamos entre los españoles Pues a lo mejor encontramos un punto En el que estamos de acuerdo 40 Entonces es mejor y tal Esta es la teoría De que estaba bien debatir Para poder encontrar acuerdos Que la mayoría no sea yo contra ti Claro es verdad que esto Por la consultocracia que tú decías Por los medios de comunicación Las redes Que tengo que decir algo Que quepa en un minuto Para que el tuit con un minuto Sea un zasca Y la gente me vote a mí Todo esto Ahí estamos Y por eso Y hay que criticarlo Porque hay que criticarlo ¿Y qué será lo que venga después? Pues no sabemos Yo no lo sé Yo los que están muy seguros Pues que me ofrezcan la alternativa Ya de dilucida Yo no lo digo Así que es verdad Que esto va mal O sea en eso estamos de acuerdo Y hay que decirlo Pero de momento Es lo menos malo Y entonces Ahora Sobre los medios que decías A ver Es curioso Porque Y me parece legítimo Lo que dices tú Es decir Esto va a legitimar el bipartidismo Pero recordemos Que hay mucha gente Que piensa Esto va a legitimar a Vox De hecho es el argumento Sobre la plaza de Colón Anterior De la manifestación De la plaza de Colón Bueno es que no he terminado mi teoría Pero bueno Vale Pues dala entera Pero solo quería señalar Que a ver Que justo Conectando con lo que decíamos Justo en un periodo de desconfianza De falta de amistad De falta de concordia Es normal que cada uno señalemos Y decimos Esto te va a beneficiar a ti Esto me va a beneficiar a mí Entremos en esa dinámica De desconfianzas Yo no sé a quién beneficiará Pero en principio Tenemos que ir Como bien decías tú también Pasando por encima de esto Y luego dices Es que va a volver el PP Va a hacerlo de siempre Hombre Se supone Y esto ya lo tienen Ya entrando en la política más baja Más demoscópica De tal Pero hasta Yo hasta el más fan del PP Serio que conozco Te reconoce en privado Que olvidan ya las mayorías absolutas Vamos, como una cosa No, no, ya Van a tener que gobernar Con otro partido llamado Vox Pues entonces Ahí es donde difiero yo Lo mismo que cuando gobernaban solo ¿No? Pero es que ahí difiero yo Miguel Ángel Yo creo que Las piezas se están colocando Para que cuando llegue el momento En el que el PP diga Mire para su alrededor Y diga Bueno Lo normal es pactar con Vox Yo creo que ahí Preferiría pactar con el PSOE Esa es mi visión Entonces vamos a volver Mayorías absolutas Pero no del PP De Vox Bueno Bueno, no lo sé No lo sé No lo sé El PP va a preferir Pactar con el PSOE Totalmente Pero eso es una condena Muy bien Es la recíproca Va a querer el PSOE Pactar con el PP Y con Mayor Es una buena pregunta El PSOE no A mí me parece que Pedro Herrero Pedro Herrero Hace muy bien Cuando define esto De la no izquierda Yo es que En el fondo Lo que pasa es que La izquierda europea Ahora mismo Y muy americana occidental Se ha encerrado tanto En su propio gueto Que no puede salir de ahí Entonces el PSOE Tampoco puede pactar Con el PP El PP se podría permitir Yo creo que hay mucha gente De centro De no izquierda De centro-derecha Que aceptaría un gran pacto De centro-derecha Si se ponen de acuerdo En plan de Oye, pues mira No vamos a tocar la educación No vamos a meter hormonas A tu hijo de tres años Y llegas a unos medios Y quedaría como Joder, que bien gobierna Esta gente Que capacidad de diálogo Pero eso la izquierda No puede permitirlo Dirían Estáis con el fascismo Porque es que son fascistas Los del PP Y son fascistas Todo el mundo Rosa Díez Toda la izquierda Rosa Díez Entonces ¿Cómo van a ahora Sentarse y decir Vamos a pactar Oye, que estos son fascistas Pero vamos a pactar con ellos Son Hitler Pero coño Un Hitler Pero el factor El factor diferenciador ahí Es que el PP Si está de acuerdo En lo fundamental Con el PSOE Si se da el escenario En el que el PP Gana elecciones Pero solamente podría Gobernar por la derecha Con Vox Que es lo lógico que pase Yo creo que preferirá El PSOE Porque comparte Lo principal con el PSOE Y porque el PP Tiene un miedo atroz Pero tú puedes Venir con la guapa Pero no Pero el PSOE Como efectivamente Comparte lo fundamental Comparte temas De género Comparte temas De subir impuestos Porque lo va a compartir Mucho que digan Porque ya lo hicieron Comparte todo De ecologismo No hay más que ver Las últimas declaraciones De Almeida O sea Comparte todo lo fundamental Todos esos sismos De la izquierda Que están causando Estragos en Occidente El PP Los comparte Entonces el PSOE Cuando se vea En la posibilidad De no voy a tocar poder Yo creo que ahí Si va a querer pactar Con el PP Esa es mi Voy a hacer otro matiz Perdón Esto lo vivimos en 2016 En todo caso Estamos hablando Como hipótesis futura Y lo vivimos en 2016 Y en 2016 Tienes razón Hubo un PSOE Que permitió Que gobernara el PP Pero te recuerdo Que el PSOE Que triunfó Ahora Y el que votaron Mayoritariamente Sus afiliados O sea el PSOE real Luego está la cosa Esta del PSOE bueno Que era el de González A ver si vuelve y tal No, no El PSOE real Lo vemos al realismo El PSOE real Votó masivamente Por un señor Que se quitó de diputado Por no tener que votar O sea por el sectarismo En esencia Que es Pedro Sánchez Y que luego Ha demostrado ya Con sus actos Efectivamente Que ese sectarismo No solamente Era una postura ahí Eso fue la mayoría De los votantes del PSOE Aplastantemente Yendo contra el aparato Yendo contra todo Porque entonces El PSOE A día de hoy Justo por lo que has dicho Dicen es que se parecen mucho Justo por eso Como se parecen tanto Tienen solo Un elemento diferenciador Respecto al PP Que es Nosotros no somos la derecha No vamos con ello No somos fascistas No somos fascistas ¿Y tal es eso? Y se convierten en el PASOC Que es su tema Yo le entiendo El PASOC Pero el tablero No es igual que en 2016 Porque ya podemos Estás calabrando Ciudadanos lo ha hecho ya ¿Y quién es la alternativa real? La ultraderecha La ultraderecha ¿No? Esa es la alternativa real Y entonces ahí Yo creo que sí Habrá un punto de inflexión Con respecto al 2016 Y ahí sí Nos empezarán a vender En las columnas En los medios de comunicación El asamblearismo Que has dicho antes La gran coalición Es lo mejor para España Es lo que quiere Europa Nos lo empezarán a vender Ya no se lo están vendiendo No tienen que empezar Si ya no se van Por eso Por eso Te digo que lo estamos viendo En directo Como están colocando las piezas Y yo creo que lo están colocando Para eso Para que cuando llegue Otoño de este año O cuando sea O dentro de dos Cuando lleguen las elecciones No lo sé Pero para prepararlo El terreno Para eso Para que sea más tragable Para el español medio Para el artista moderadito Pero no solo es tragable Es lo ideal O sea es volver Es una manera De hecho compartir Este es el punto Donde nos dejan de escuchar En el podcast Pero no estabais hablando A favor de la concordia Y de la amistad Y tal Pues eso es justo La concordia Derecha, izquierda Claro Es que yo creo que Todo eso Nos lo están metiendo ahí Sí, sí, sí Pero a ver La cuestión es eso Que eso es una falsa concordia Eso es una falsa Un falso consenso Eso es morganático Totalmente Claro que Los que estéis a la derecha De esto Los de la izquierda No Porque ya de hecho Hemos gobernado Con los de la izquierda Y tal y cual No, los de la izquierda Y en algún día Cualquier día Cuando el PP Me ponga cara demasiado fea Yo peso Y me vuelvo con ellos O sea que ellos Van a seguir integrados Pero hay un porcentaje De españoles Que llegaba para el 15 Al 20% De españoles Que les estás diciendo Contigo no Pero tú eres Estás fuera de todo Entonces eso no es concordia Eso no es Eso no es lo que hemos defendido antes ¿Vale? Entonces lo digo por si Alguien dice Ahora por qué Esto se está en contra de esto Entonces Yo Es posible que pase Lo que tú dices Sí No No me gusta hacer predicciones Y menos sobre el futuro O sea que probablemente Pudiera pasar Ahora bien También Teniendo estas dificultades Que tiene el PSOE Para perder su única bandera Que es la de Yo no soy fascista Soy fascista Yo no voy con los fascistas Podría pasar lo otro Y si pasa lo otro Pues no hay que estar Tan desconfiados Con que PP y Vox Puedan ocasionalmente Coincidir en sitios Por un buen fin Como es el caso de hoy Lo que hay que hacer Es que crees que Hay que formar Una alternativa sólida Al consenso Pepero PSOE Establishment Unión Europea Banderita Europea Todo esto tal Muy bien Ponte a construirlo Pero la manera de construirlo No es meramente decir Para empezar Porque los dirigentes de Vox Que hombre Los dirigentes No quiero hacer una loa Algunos me gustan Otros menos Pero hombre Tampoco Temos por supuesto Que los dirigentes de Vox Los cerebros que hay ahí No se dan cuenta de esto Tantontos no serán Porque de momento Van consiguiendo votos Y estas cosas Desde Twitter Está en Twitter Y el que escribe el post Yo el primero El que escribe su post Yo escribo mi post Pero no consigo ni un solo voto Yo solo hago post Pero hombre Algo se enterarán de esto Y entonces A pesar de ello Toma Y yo creo que sensata la opción Viendo las alternativas disponibles En esto hay que estar Porque además Estás apoyando una cosa De la cual te vas a poder Aprovechar tú Y en un momento determinado Probablemente el PP no Que es eso La ración española La idea de que A pesar de que nuestros gobernantes Sistemáticamente llevan tiempo Pasando Cuando digo tiempo No digo desde Zapatero Hay análisis del Vila Roca Varea Que nos lo llevan mucho más atrás Y podemos Llevan tiempo Las élites españolas Despreciando a la nación española Y a pesar de eso La nación Mal que bien Pervive ¿Por qué? Bueno pues porque Porque parece que está ahí De nuevo Esa sí que es real Esa sí que es una realidad Que permanece Hombre pues no desprecies Esa realidad Que ha durado Ha aguantado a Franco Ha aguantado la segunda república Ha aguantado Venga te lo compro Ha aguantado el régimen de 78 Que ha sido deleterio para ella Ah vale Ha habido un montón Y a pesar de todo está ahí No la desprecies Sí A mí Que le damos un paso atrás Javi No sé si vas a ir con esto Pero un paso atrás Y ahora estamos hablando mucho De política Y de política actual Que es interesante Se va a decir Pero creo que Javi ya nos hemos pisado Gracias Pero yo creo que Tenemos una oportunidad Que es mucho más amplia Que es volver a los grandes temas Y desde ahí Efectivamente Mirar en el presente Bueno Eso es lo que yo creo A mí Disculpame Jorge Iba a decir exactamente lo mismo Casi con las mismas palabras O sea lo de ser hermanos De verdad que es que se nota demasiado Iba a decir eso Antes iba a hacer un apunte Iba a hacer un apunte Que no se engañen Se han escriptado por el chat privado No juro que estaba pensando De primos El chat de primos que tienen ese No estaba pensando Que son un poco magia Disenso Y a mí es que me parece De puta madre ese nombre O sea es que me parece Perfectamente escogido Porque muchas veces El disenso es lo que te hace Avanzar y llegar a cosas No el consenso O sea Los grandes consensos Los tenemos La dialéctica Tampoco hay que Efectivamente Es la dialéctica La que hablaba antes Miguel Ángel Sin ir más lejos Pero bueno Yo creo que en la política Muchas veces lo que hace falta Es poner el ímpetu En los disensos En el buen sentido O sea con esa fraternidad O con esa amistad Y ese amor Y todo el rollo Pero Amor no ha dicho nadie Ya empezamos a manipular palabras Amor no ha dicho A poner etiquetas El partido del amor Ya sabemos cuáles Para volver un poco atrás Efectivamente como decía Jorge Yo Por coger todo esto Pero volver atrás Desde aquí Desde donde estamos Yo creo Que hay una dimensión De Bueno de la filosofía Etcétera Que es además En la que tú eres experto Que es la ética Que en el fondo Tiene que ver con todo esto La ética es el Cómo comportarse Vamos no sé Yo creo que más corto Que eso es difícil describirlo Qué hacer Qué hago Qué está bien Qué está mal Entonces Yo a eso le llamaría Una filosofía práctica O adaptada Por eso también pusimos En el nombre Pragmatismo Y me ha hecho mucha gracia Cuando Miguel Ángel En el Twitter ha puesto Sea lo que sea O sea en plan Pragmatismo Sea lo que es eso Bueno pues yo con pragmatismo Nos queríamos referir un poco A lo que es Lo práctico de la filosofía Es decir Cómo determinadas corrientes filosóficas Seguir una u otra Puede tener un impacto real En nuestra vida O sea en nuestra vida diaria En la realidad En ese realismo del que hablabas Que no son Como creo que te lo escribí a ti por privado No son cuatro barbudos en una cueva Hablando de cosas Sino que hay un impacto Totalmente rastreable En nuestra vida diaria Entonces A mí sí me gustaría un poco Saber tu opinión Sobre cómo O sea Cuál es la filosofía imperante Hoy en día Que hace que la sociedad Esté Voy a decirlo así Tan jodida Como parece que estamos diciendo que está O sea parece que todos estamos Un poco de acuerdo En que la sociedad actual Está muy jodida También por romper una lanza Antes lo habéis comentado Lo de los viejos Los jóvenes Hay escritos de 1850 Diciendo Joder estos jóvenes Solo se preocupan por leer De 1820 Diciendo Estos jóvenes Que están con los automóviles De 1940 Diciendo Estos jóvenes Están con la radio Bla 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 Efectivamente Creo que uno de los grafitis Más antiguos De los romanos Es precisamente algo así Que pone Algo como Los jóvenes solo se preocupan Por no sé qué ¿Sabes? Y es asqueroso Es un gran mantra Yo creo Pero bueno Todo lo anterior fue mejor Y los jóvenes Están más pervertidos Que yo Exacto Entonces bueno Efectivamente Eso es un Yo creo que eso es un cliché Que no es que Sea siempre así de cierto Pero sí que Me parece que todos Compartimos la sensación De que la sociedad actual Va por unos caminos Que no nos acaban de gustar Y está empezando a romper costuras Que eran muy importantes Hablábamos antes de la familia De la patria Bueno Determinadas cuestiones Que yo creo que se están empezando A romper las costuras Se están empezando a tirar muy fuerte Aquí hemos hablado alguna vez También del péndulo Entonces Este péndulo algún día Puede que vuelva Y a lo mejor las consecuencias Tampoco nos gustan a nosotros mismos Que estamos en el otro lado Etcétera Blablabla Con todo esto quiero llegar a Hay una filosofía de fondo De todo esto Hay una ¿Tú crees Miguel Ángel Que hay una determinada manera De acercarse al mundo De ver el mundo Es decir una filosofía Que inspira esto O esto es pura aleatoriedad Que se está dando Y ya está Sí A ver Lo primero Lo del disenso Es verdad Que estoy en una fundación Que se llama Fundación Disenso El primer artículo Que escribí para ella Se llamaba Tiempo de disenso Además de ponerlo Como el primer artículo En absoluto De la web ¿Por qué? Porque de nuevo Claro es que Si nos vamos a los términos absolutos ¿Disenso o consenso? Bueno pues no sé Consenso en algunas cosas Disenso en otras Por eso Más que consenso Es verdad que la hemos utilizado Alguna vez Pero hemos usado la palabra amistad Insistiendo mucho Que la amistad Incluye los disensos No son ninguna amistad Más que la que no es amistad Que es la del amo con el siervo Pero bueno Es falso Pues incluye disensos Lo que pasa es que también Incluye la otra parte A veces Es verdad que Parecería todo loco Porque donde debería haber disensos No los hay No se toleran Y donde debería haber consensos No los hay Hay disensos Rompemos lo que deberíamos romper Y sin embargo en cosas Vale En cosas donde sería legítimo Discripar Por ejemplo En nuestras opiniones Sobre Si hay que poner bloqueantes De hormonas A los niños de 3 años Que eso En principio Es una discusión Que debería poderse tener Pues esa sin embargo No, no Porque entonces En un momento en que Dices algo que no sea Ortodoxo Eres un absoluto fascista Sobre eso No hay posibilidad de disenso Sin embargo Sobre esta cosa De que tengamos unos vínculos comunes Y que tengamos Una nación común O que tengamos Familias En las que experimentar La comunidad Sobre esto Sobre esto Sobre esto ya sí Que se pueden romper Entonces bueno No es tan dualista Es simplemente Es al asunto En el momento actual Quizá sobre ciertas cosas Efectivamente Hay que insistir En el valor del disenso De ciertas cosas Sobre todo Entre otras cosas Bueno Un poco por lo que dices tú Hay algo que explique Bueno Hay muchas cosas Se puede explicar Se puede hablar Piensa En el fondo Lo que me dices Es cómo podemos pensar El presente Pues bueno Yo cuando he hecho Alguna cosa Que es lejanamente Desaparecido Que es En cierta filosofía Se llamaría Ontología del presente Cuando he intentado Hacer un poco De ontología del presente He escogido Dos puntos Y después he puesto Uno, dos o tres temas Que iban a ser En los cuales me metiera Dentro de los múltiples Claro Tú me dices No, pero dame ¿Cuáles son esos temas? Tampoco son Pues he hablado De los ofendiditos Por ejemplo Que me parece un fenómeno Que puede explicar Muchas cosas Más allá de Ay, qué mal estos son O cómo se enfadan No, no Yo creo que explica Muchas cosas He hablado de una cosa Que llamo neoviolencia Que es un tipo De violencia actual Que va Como del débil Del que no tiene nada Pero en realidad Es violencia real Y que intenta Granjearse así Pues la amistad De la opinión pública mundial Para al final Conseguir sus objetivos Yo creo que eso también Es muy carácter Que sería por el lado De la microviolencia Por ejemplo De las microagresiones Mejor dicho Un ejemplo con Rugal Hace poco Pero eso va a estar Más conectado Yo creo que Con los ofendiditos Me ofendo Tenemos capitalismo moralista Es la idea De que estamos En un capitalismo Donde ya las élites Ya no se conforman Con vendernos sus productos Sino que quieren Que pensemos como ellos Las grandes empresas Quieren que pensemos como ellas Si eres empleado de Google Tienes que pensar Como los dirigentes de Google Si eres accionista de Google Te fastidias Porque eres accionista En este caso de Procter & Gamble Es el ejemplo que yo citaba Que cito siempre Te fastidias Aunque Procter & Gamble Pierda ingresos Porque Procter & Gamble Está mediante Gillette Promocionando la nueva masculinidad Y ese es el objetivo De la empresa No ganar dinero Con los accionistas Y esto lo ha dicho El director ejecutivo De Gillette Cuando le dicen Que por qué estos malos resultados Entonces Yo creo que es una característica Que también nos revela mucho Más allá de los fenómenos Que son esos Detrás del fenómeno Hay mucho para pensar Tú dices Vete más atrás Vete más atrás Cosa general Bueno Yo creo Como grandes términos Uno que estaría implicado En varias de las cosas Que he dicho antes Es el emotivismo Es la teoría de generalidad Los generales Lo que tú decías La ética es simplemente Cómo debo comportarme Pues la respuesta A esa pregunta Es Es cuestión de Emociones buenas Emociones malas Pero no hay Cosas que sean mejores Que otras Ni hay cosas que sean verdad O cosas que sean mentiras En el campo de la ética Sino que siempre Hay emociones Vamos a sentirnos bien Yo esto siento que está bien Tú sientes que está mal Tampoco podemos discutir mucho Porque son sentimientos Nos sentiríamos mal Si lo discutiéramos Nos sentiríamos mal De hecho No es que te puedo ofender Entonces mejor Estaríamos ya haciendo algo malo En términos emotivos El emotivismo yo creo que está Sobre todo para toda la parte De la discusión práctica Ético-política Yéndonos todavía más atrás Yo creo Perdona Que vincula un montón El emotivismo este Con todos los ofendiditos Claro, claro A mí me gusta llamarlo Cultura de la victimización Claro, claro Cualquier relato O discurso Tiene que haber Víctimas Claro Para que tú Conectes con ellas Yo me siento ofendido Y por lo tanto Tengo razón ¿Por qué? Porque a su vez Pero que además cuadra Sobre esto lo que pasa Es que si nos metemos por ahí Hay mucho rollo Y bueno Y humildemente decir Que hace poco He hecho otro podcast Donde creo que Nos dedicamos las dos horas A hablarlo Y quedó bastante bien ¿Cuál es? ¿Se llama? La caverna de Platón El que hicimos en la caverna de Platón Domingo y yo Sobre Girard Domingo es un experto Domingo González Es un experto en Girard En René Girard A mí me gusta mucho René Girard Entonces bueno Pues sale una cosa Claro Con un experto Y a alguien a quien le gusta Pues sale una cosa Bastante sólida Que yo creo que Girard Ayuda a explicar esto Girard básicamente Lo que te dice es El cristianismo De hecho es la apuesta Por las víctimas Lo que pasa es que Ahora vivimos en un momento En el cual la víctima Se convierte en victimaria Porque se siente tan víctima Exhibe su victimismo Primero Ella misma Y luego a partir de ahí Se convierte en la nueva victimaria Entonces ahí hay un análisis Girardiano Precioso Pero que ya os digo Ese lo ponemos en la descripción Para ampliar Eso sería para ampliar La cuestión es eso Y el concepto cristiano No es para nada víctima O sea en todo caso Yo creo que Yo tengo también El Ángel a hablar En otro sitio Perdón Pepe Pero que era La víctima De ayudar a la víctima Pero que el cristianismo Siempre tiene ese lado De que luego Todo eso se resarce En la vida En la vida futura Entonces que hay que ayudar A la víctima ahora Y evitar crear víctimas Uno propio Pero que no hay que intentar Hacerle el paraíso aquí La diferencia ahora Sería que es Eso es otro de los errores Sí, sí Por eso Pero si queréis empezamos La mentalidad moderna La víctima Lo que tú acabas de decir La víctima En este mundo Tiene que convertirse Ya tenemos que vivir En un mundo Sin mal Esto ya es el primer error Que no es cristiano Es una deformación Del cristianismo He dicho Que sea cristiano El cristiano además No apoya esto Apoya lo contrario Segundo punto La víctima tiene derecho A ser la nueva victimaria Dice la mentalidad moderna El cristianismo No dice esto Lo que quiere es romper Todas víctimas Toda justificación Para hacer víctimas A los demás Incluida esta Claro Por muy astuta que sea No, yo es que soy víctima Ahora Soy victimario ahora Porque antes fui víctima No, no, no No lo eres Y tercero El cristianismo incluye Que esto se ve Paradigmáticamente La víctima La víctima es el cordero Es Jesús La víctima por antonomasia Porque es el que siendo Más inocente de todos A pesar de ello Tiene un sufrimiento Pues difícilmente igualable Por cualquier otro Es Jesús Es la prueba De que este procedimiento Victimario Es un error Es mentira Pero sobre todo Yo creo que Añadiría que el matiz Además en ese ejemplo Que pones Es que no solamente víctima Porque es Se entrega Es más bien Una inmolación Es un sacrificio Y eso es diferente Es como Asumir Los sufrimientos Que es lo contrario A lo que hace Cualquier discurso Victimista O sea El discurso Victimista En la dialéctica Es Para poder Argonar Argumentativamente En una visión Emotivista En una relación Emotivista Es yo me posiciono Como víctima De algo Y así Gano el discurso Al menos tu parte Más emotiva Pero eso es importante Que el sacrificio Tampoco lo busca Jesús En Getsemaní Si puede pasar Esto de mí ¿Qué pasa? Efectiva Aparte de mí Este cambio Lo va buscando Para luego exhibirlo Claro Esa es la clave Pero porque es el tercer elemento Que falta La mentalidad moderna Que es Cristo Entonces ya Fijaos que hay tres temas Como para meternos en ellos Quiero decir Hay que volver a invitarte Yo me lo estoy pasando De maravilla ¿Cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cuál es el...? Sabes Ya son O sea Da mucho Pero bueno Pero sí Es esencial En Girard Es esencial Que Pero en Girard Y en Bueno Es que también lo dice En aquel post Un pensador Que a mí me resultó Muy interesante Ruso De finales del 19 Principios del 20 Soloviev Que tiene un diálogo En los tres días Un diálogo Una especie de imaginación De cómo sería Un mundo En el cual Ha triunfado Justo lo que está triunfando ahora ¿No? Esa sensación de humanismo De fraternidad Pero Es el anticristo Ese es el El relato del anticristo Buenísimo Es el anticristo Porque siendo muy bondadoso Muy pacifista Muy todos unidos Parece la ONU aquello Todos los pueblos unidos Y tal Solamente hay una cosa Que no permite Que es Cristo ¿No? Por esto que estamos diciendo Porque en el momento Que metes ahí La figura de Cristo Ya te empieza a descolocar Todo lo demás Entonces Yo creo que ese análisis De Girardiano Es muy interesante Ese libro Por si alguien se anima Se llama Relato del anticristo De Soloviev Y es muy finito Se lee Yo creo que lo leí En una hora y media Dos Una cosa así A veces viene con los tres diálogos Y tal Que es un poquito más también O sea no es mucho más Y te da una visión Y es muy interesante Porque tiene Bueno No voy a hacer aquí spoiler Pero toda la visión Que te presenta el anticristo Recuerda un poco Pues lo que decías A la ONU A la Unión Europea Y luego hace un análisis Me parece ecuménico Entre la iglesia católica Y las iglesias ortodoxas Que es interesante Es Tiene su cosilla Además Soloviev Vivió en Finlandia Durante un tiempo En esa época Finlandia Tiene una cabaña aquí Bueno Iba aquí Cerca de Sabolinda Bueno Cerca de un lago Que es precioso Entonces se puede visitar La cabaña de Soloviev Y tal Pero bueno Vamos más atrás del emotivismo Por favor Sí Más atrás del emotivismo O sea ¿En qué época estamos metidos? ¿Dónde estamos? Estamos en la modernidad En términos muy ontológicos Muy ontológicos Muy metafísicos ¿Qué es lo que hay? También Nilismo Nilismo Es decir Y bueno Esto tampoco es ninguna novedad Que contemos aquí en el 2021 En un podcast Esto ya lo vio Nietzsche En la segunda mitad del 19 Yo creo que vivimos en una sociedad Nilista ¿Qué significa nihilista? Pues que al fin En el cual Los principios Se van Los grandes principios Las grandes verdades Incluso la realidad Que no es un gran principio Una verdad No estoy hablando de liderismo La realidad Va perdiendo potencia Va perdiendo caez Van equiparándose a la nada Nilismo Nada Los valores por supuesto Son nada La ética Todo eso ya lo hemos dicho También con el emotivismo Al final acaba en nihilismo Porque si al final Todo son emociones Pues no es nada Pero es que también Todo lo demás La realidad Pues eso Quien sea yo Que yo pueda decir Yo soy esto Todo esto se va convirtiendo En nada Y cuando no tienes fe en nada No tienes fe en tu propia vida Es el nihilismo negativo Que diría Nietzsche Él lo asociaba a Schopenhauer Bueno esto podría ser corregible Pero bueno Es en general La figura del león El que destroza Mira volvemos Curiosamente volvemos a lo que hablábamos antes A lo fácil que es destrozar Lo fácil que es criticar Lo fácil que es decir Esto mal Los de Colón feo Los otros tal Cual Sí, sí, sí Pero ¿Qué aportas? ¿Qué pones? En el espacio público En tu vida O en la vida de los demás ¿Qué pones de valioso? Pues en tiempos de nihilismo Cada vez menos Y yo Este elemento La verdad es que He apuntado alguna vez Pero reconozco Que es uno de los textos Que me falta por escribir Pero Pero perdón Yo creo que estamos en un nihilismo Pero tramposo O sea Es decir Nihilista de verdad Era de bueno O sea Pues nada Nada, nada importa Relativismo moral Todo Pero ahora es nihilismo Muy tramposo Porque ahora es No, nada Todo es una mierda Pero joder Has hecho ese más ofendido Y eso está mal Y tú mal Porque usas pajitas En el McDonald's Y eso mal Bueno, serán tus valores No, no Los valores son relativos Pero tú mal Entonces como Oye Si eres nihilista Sé nihilista De verdad Métete un tiro a la cabeza Ríete Ni lista de los 80 Fúmate un porro No, pero en realidad En realidad el nihilista Es lo de También es lo de Si Dios no existe Todo vale Es decir Eso vale Es decir No intentemos que sean lógicos Los que han dicho Que los que son nihilistas Con la lógica Los que no creen en la lógica Es que le decimos Ah, es que cometes una incoherencia Que es lo que estás haciendo tú Muy bien desde nuestro punto de vista Pero desde el de ellos No vale para nada Pues sí ¿Y qué? A ese respecto Sí, pero Justo porque son nihilistas Justo porque son nihilistas Y no creen que haya una verdad Que se te imponga O, o, mira Sí, pero te intentan imponer la suya Eso no se hace con el mismo tramposo Esto se me ha olvidado ponerlo En Twitter estos días Aunque sea bajar de nuevo A la política más cotidiana Y a lo de Polón Pero todos los que estaban tuiteando Las palabras de Pedro Sánchez No haré de indultos Como dice Venga, a ver Se contraice ¿Y qué? Pero a sus seguidores les da igual O sea, esta es la esencia de la cosa Eso Lo hablábamos Lo hablábamos hace unos podcasts Que nos reíamos mucho De que la derecha Cierta derecha En concreto el PP Lleva años sin darse cuenta De que el PSOE Le va moviendo las reglas del juego Y ellos aprenden las reglas Las juegan bien Y dicen Oye, que estamos empezando a ganar Y dicen No, sí Hemos cambiado de juego Hace dos candidaturas No, no es que hayamos cambiado de juego Es que la izquierda Se está cagando por el tablero Claro Y la derecha está mirando las reglas A ver si juega bien Claro Pero no Esto es peor Esto es peor Porque ni siquiera son las reglas Es una cosita concreta Dentro de las reglas Que estás Fui, falta, falta ¿Qué tal? Pero si nadie se lo cree Pero si la esencia es esta La esencia es ¿Qué es lo bueno? Los indultos pues son buenos Incluso era bueno mentir Y es bueno cambiar Todo es bueno ¿Por qué? Porque lo dicen los míos Punto Se acabó Y si nunca estaremos convintos Pero al final estamos con ellos Nunca estamos con Podemos La electricidad baja Pero ahora Las muestras que somos súper tolerantes Y buscamos la concordia Y todo esto Quiero decir Que hay que dejar Pero esto que lo hace un milista O sea Dentro de él Dentro de él Si tú crees de verdad Si a ti te repatea de verdad Que hubo unos señores Que lo que dijimos antes Que mataban a otros Por como pensaban en España Hace 10, 12 años Estamos hablando de O sea Mataban Pum pum Adiós No hay más vidas Si esto te conmueve Hay cosas que no haces luego Claro Porque estás por dentro No solo conmovidos Sino son parte de tu personalidad Yo soy alguien Que organizo mi vida Le doy sentido a mi vida En torno a rechazar eso Si no creo en nada Si todo me da igual Si Hombre Luego sí que es verdad Que creo cositas Hombre Prefiero estar en el poder O no estar en el poder Prefiero tener dinero O no tenerlo O sea Tienes razón Si luego ídolos De ídolos Se llena el espacio público Pero todos ellos Pues ahora Como eran los ídolos de antes También La esencia de este politeísmo Ahora tengo este ídolo Me falla Pues cojo otro Están ahí para servir Entonces Se cambia de uno a otro Y ya está Esto detrás En sus vidas Es nilista Y en las vidas de mucha gente Es nilismo O sea Bueno Esto La única vez que he escrito un poco de esto Era también personalizando un poco Con un personaje Pero es que me parece Paralífamatero No Es incluso mejor visto El pobre hombre Javier Solana ¿Vale? O sea Javier Solana ¿Quién es Javier Solana? Bueno Javier Solana es un señor Que empezó estando en el Partido Socialista Llegó al ministro de Cultura Era uno de los ministros más importantes con González Se habló incluso De que él pudiera ser el sucesor de González Al final no lo fue Pero llegó a la OTAN Venía del PSOE Que había estado en contra de la OTAN Pero luego había propuesto Un En principio no De entrada De entrada no De entrada no Sí Había esa dualidad Ahí Esa ambigüedad Pero bueno Pero al final Lo hacen Se queda Y él mismo Acaba de presidente de la OTAN Luego ha sido también Mister Osce Cuando Lo que era es Borrell Cuando antes se llamaba de aquella manera La política exterior O sea Es un señor con una trayectoria impecable Si eres socialdemócrata Sé Javier Solana Si eres socialdemócrata Ese es tu modelo Señora además Que eso Que no cae bien tal Hombre es verdad Que dio la orden para bombardear Belgrado Y tal Pero Detalles Anécdotas no Por favor Pero el caso es que lo hizo Y en el 99 Y luego ha pasado La gran parte del tiempo posterior Como que aquello no importaba Como que eran anécdotas Efectivamente Entonces ahora el hombre Está ahí Y ya va teniendo una edad Y ya ve que puede haber Esta crítica a él Y tal Pero bueno Pero él intenta mantener eso Todavía en esa etapa En esa mentalidad boomer De no Estamos en los consensos de antes Y tal Vale Este hombre ¿Qué opinión tiene de sí mismo? Tendría que ser mister éxito De la socialdemocracia Mi vida es como tiene que ser He hecho lo que me ha dado la gana He sido uno de los hombres Que ha movido el mundo Desde la OTAN Y desde el otro lado Y tal Bueno pues este hombre Tuitea En mayo pasado Hace un año Durante la pandemia Durante el confinamiento Tuitea un artículo Una entrevista Que se le había hecho en el país A un director de cine japonés Que había dicho ¿Y si los virus de la tierra Somos los humanos? Y este hombre Tuitea eso Diciendo Una pregunta que hay que plantear Este hombre Ve al ser humano Por lo tanto Al mismo también A no ser que se haya creído ya Que es un ángel O yo que sé Un ángel socialdemócrata Se ve comparable a un virus Esto es nihilismo O sea Tu vida es como la de un virus Es verdad que también La vida de los de Belgrado Lo cual te ayuda No, no La mayoría es que Ahí yo creo Miguel Ángel Que él piensa que la vida De los de Belgrado Es comparable a un virus Pero la suya no La suya no La suya también Que sí No, la suya no Porque él vive Él vive jamón Pero se va a morir Se va a morir Vamos, no lo digo Porque no estoy diciendo Que se va a morir No sé si tiene Pero vamos Como vosotros y yo Sé que somos jóvenes Miguel Ángel Eso está por demostrar Ahí hay una falacia Eso Has hecho una inducción ahí Por ahí hay gente que muere Pero es una anécdota Es una anécdota Miguel Ángel Ah, bueno, perdón No, a ver Yo sí que veo nihilismo O sea, cuando tienes una fe firme En algo En un valor No en un valor No, porque los valores También son una cosa Que yo valoro Es emotivismo en el fondo Yo valoro algo Le doy el valor Porque yo lo valoro No me gusta Pero tienes fe En el sentido de la vida ¿Vale? Yo creo que esto Como definición provisional De lo que no es nihilismo O sea, crees en un sentido de la vida Pues no te comparas con un virus Ni a la humanidad A mí ese momento Me da mucha pena Ese momento de soledad Me da mucha pena Yo quería decir una cosa Que creo que va añadida Pero dime tú Si es una tontería O lo que estoy diciendo No Creo que va añadida Al nihilismo Y que está en ese plano Anterior a las emociones Y es que Se ha sustituido Como No, no Se ha extendido El cristianismo Una variante Pero que bebe del No del catolicismo Sino del protestantismo Y que ahora Occidente Se ha convertido En una especie De O sea De visión nihilista De la vida Pero también puritana En el sentido Bueno Viviendo del protestantismo Que lo hemos explicado Aquí en Ya en algún podcast Y por eso El señalar Por el puritanismo Y por eso Por eso se entiende Porque Digamos Se ha quitado A Dios En el sentido Tradicional De Es lo que ordena La sociedad Y Y se ha añadido Pues un Un híbrido Sacado De lo protestante Y Y que Y que Se han elevado Determinadas cosas A categoría De dogma Y contra eso No cabe disenso Y no puede Pero ¿Por qué es eso? Porque se ha elevado A categoría casi De religión No, no, no Es que estoy totalmente Es que estamos Abriendo vías De podcast enteros O sea Yo creo que eso sería un tema O sea Que no he dicho Ninguna tontería No, no, no Vamos Yo creo que es otra Beta fundamental O sea Estamos viviendo Eso lo has dicho Para qué lo voy a repetir yo O sea Estamos viviendo Una especie de herejía O de cisma Dentro del cristianismo Es cristiano Que antes decías Es puritano Es protestante Es también cristiano De la víctima No sé qué Mal interpretados Pero tiene elementos gnósticos Que era lo que señalaba antes Jürgen Es decir El bien lo podemos conseguir en esta tierra El bien máximo Lo vamos Si nos esforzamos Y dirigen la cosa Los woke Si es que hasta el lenguaje Woke Los despiertos O sea Los gnósticos Los iluminados Los que sí saben Si la vida Si la sociedad La dirigieran estos Llegaríamos en esta tierra Ya a ese paradiso Eso es gnosticismo puro O sea Tiene un montón de esos elementos Y efectivamente Pero de nuevo Con lo que decíamos antes Habiendo quitado Entre otras cosas De las que habíamos dicho Por ejemplo A Cristo y a Dios Lo has dicho tú Perfecto Esa es otra vía de análisis Pero por eso En el fondo Es una fe Nihilista Y haber cuidado Eso es Una mezcla Yo creo que no es una fe Perdona Una mezcla de fe y filosofía Yo no lo veo una fe Lo veo una religión En el sentido ritual Pero no en el sentido de fe Que es lo que hace una religión Fe y ritual Creo que la sociedad actual Tiene el ritual Tiene la fe Es ese elemento Es ese elemento Nihilista Claro O sea No creen nada En el fondo Exacto Sí, sí De hecho Eso es lo que quería decir Exactamente Pero cuidado A ver Este elemento No sé si es Pero este elemento Tampoco rompe del todo Con el cristianismo Es decir El cristianismo como tal Es una religión Que esto también Ya lo analiza Nietzsche Y bueno Y tantos otros ¿No? Es una religión Que en sí misma Ya da pie a esto ¿Por qué? Porque lo que te dice Es que Dios Deja de estar En un empirio Alejado Absolutamente perfecto Se hace hombre Con lo cual Lo humano De repente Ya empieza a ser Las cosas que pasan aquí Empiezan a poder ser Incluso divinas Es más Esto insiste en más El mundo ortodoxo Que el mundo católico Pero es totalmente ortodoxo Valga la redundancia O sea Es totalmente correcto Decirlo también al catolicismo Uno de los fines del ser humano En la tierra Sería la ceosis Es decir El divinizarte Sería la traducción La aspirar a ser El catolicismo Hablaría de santificación Más bien Santificación Si lo que pasa Es que ya lo deja como en santo Y ya imaginamos A Dios y a los santos Que están detrás En el ortodoxo Son más fuertes Porque dicen Ser perfectos Como mi padre Efectivamente A partir de ahí Efectivamente A partir de ahí Pero ceosis Como todos reconoceréis Es el ceos De los griegos Entonces suena Mucho más fuerte Entonces Sin aseverar Que esto sea fácil Ni mucho menos Y tal Pero Lo que quiero decir Es que el cristianismo Desdibuja Esas diferencias Entre el cielo Y la tierra La idea de la encarnación Entonces Esa encarnación Ese abajamiento Lo une Ese abajamiento Que hace Dios Que se une Claro que se hace Se hace hombre Como los hombres Se hace tierra Como los demás Ese parte de la tierra Como los demás Eso Iniciaría Según un análisis Creo que me parece Bastante plausible Iniciaría este movimiento De secularización El cristianismo Sería una religión Muy secularizada De por sí Esencialmente No es que luego Se secularice Como de hecho ha pasado Y la gente acaba secular Es que en sí mismo Trae el mensaje ese De Dios Y no digamos ya El Espíritu Santo Que está aquí O sea que está en la tierra Que es parte de todos De cada uno Claro O sea que ya Ya es un pasito Alguien podría ver Como un pasito Ah venga Pues ya nos olvidamos De Dios Y ya es nuestro corazón Como está en el corazón De cada uno Ya son solo nuestros corazones En armonía Y en empatía Mucha empatía Mucha empatía Mucho querernos Y ya lo voy Entonces ese movimiento Ni lista Por eso digo Que si nos vamos muy atrás Es duro O sea es un problema Hard rock Que diría Wittgenstein Una cosa Al hilo de lo que dices Miguel Ángel Por cierto ¿Se me escucha bien? Sí Perfecto Con el micro Vale Al hilo que has dicho Y volviendo un poquitín Antes cuando has estado hablando De la fundación de disenso Y si disenso o consenso Yo creo que Tal y como has explicado Además disenso Una de las claves Que tiene disentir Es que tú disientes Pero disientes Porque confías También Confías en que vas a poder Llegar a un punto en común Y confías también En la otra persona Claro La palabra confianza Es algo que También por todo el fruto Del nihilismo Ha desaparecido El nihilismo Y el materialismo O sea la confianza En las personas Hemos estado hablando De fraternidad De amistad Y de todo El hecho de poder confiar Ya no solamente En las personas Sino también en Dios Es que desaparece Cuando estás renunciando A la religión La confianza en Dios Es lo que llamamos la fe Pues me parece una cosa Muy interesante Que cuando En todo el discurso De la vida en la sociedad La palabra confianza Desaparece Porque la vista Está desvalorada O la familia O la relación política Siempre es El punto en contrario Que hay ¿No? Y ver a Dios Ya es como algo Que ni existe O tal Interesante Este tema Otro podcast Podríamos decir Otro podcast Porque tú estás hablando De la confianza Que en el fondo Es la fe Y la fe Eso pone a la razón Según Según la ilustración Según la ilustración Efectivamente Ser más racionales Y eso es lo moderno Y eso es lo guay Y eso es lo progresista Y ir dejando de lado La fe Que es una cosa así Que nos ha quedado Mira Esta es una de las críticas Que se puede hacer a Sabater Pero A veces cuando habla De estas cosas Pero no tanto Es simplificado Seguro que Sabater Lo tiene mucho más matizado Pero bueno La fe está ilustrada Más absurda Efectivamente Pensaba que todo lo que tiene que ver Con fe Con confianza Y tal No Te paras a pensarlo Te paras a analizarlo Y se ha analizado mucho Desde la ilustración también O sea que no estamos descubriendo Aquí nada nuevo Y obviamente esto es un error Es una dicotomía falsa Solo puedes razonar Fiándote de cosas O de tus sentidos O de lo empírico O de tu razonamiento mismo Totalmente Mira ahí perdona Miguel Ángel Perdóname que te haya cortado Porque justo ahí hay dos temas Que Uno lo tenía pensado Y otro se me ha ocurrido Mientras hablabais antes Voy a empezar por el segundo Me consta Porque lo tuiteaste Vamos Que viste el famoso corte De esta semana De Play Z El programa S De Televisión Española Donde una chica Cuyos atributos No voy a describir Decía que el problema De todo era La super racionalización Que hacíamos Los europeos Los blancos Los occidentales Etcétera Hacíamos una super racionalización De las cosas Y que ese era nuestro problema No sé qué Eso lo pensaba Lo estaba pensando Mientras decíais Bueno hablabais del nihilismo Etcétera Yo creo que eso Es como bastante gráfico Y ha sido muy famoso Y muy sonado Y tal Ya te digo Entre otros A ti te lo he visto comentar Y esto lo voy a poner En relación Con algo En lo que yo pienso Lo contrario Que tiene que ver Con lo último Que has dicho Una de las cosas Que tenía pensada Traer Es como en el mundo antiguo Creo Hasta la ilustración Concretamente Se fiaban de cosas Porque pasaban así O sea Y es que nadie se lo planteaba Y ya está O sea Tenías la respuesta No hacía falta Buscar más allá Y sin embargo Ahora Ahora desde la ilustración Todo tiene que ser por algo Todo tiene que llevar una teoría Que lo acompañe Todo tiene que estar Científicamente explicado Y si algo no tiene teoría No es verdad Aunque tú lo veas Todos los putos días O sea La piedra Tú la tiras Cae Pero si no hay teoría De cómo es la gravedad De la aceleración exacta Eso no pasa No mira Es que la piedra Sigue cayendo Y se ha visto mucho Con el coronavirus O sea Por ejemplo Las mascarillas Pues al principio Las élites científicas Te dicen No no Eso es una gilipollez Y toda abuela de pueblo Y todo el mundo que sale Dice bueno pues Hombre La mascarilla Algo tiene que ayudar Igual no la tienes que usar En la calle Pero algo tiene que ayudar Y de repente De la noche al día La ciencia Pasa a ser lo contrario Entonces no nada Lo científico es Que no se usan mascarillas Nunca jamás Y dos días después Es que lo científico Es que hay que usarlas A mí ese Me encanta un meme Que hay súper famoso Que sale en plan El hombre del tiempo Diciendo Va a haber una borrasca Y por la bajada de presión Va a pasar esto No sé qué tal Y sale una señora mayor Que dice Me duele la rodilla Mañana llueve Y lo peor de todo Es que la señora mayor Acierta el 99% De las veces Y el hombre del tiempo El 60% Si habéis visto un grajo Toser Hacia el sur Pues va a llover Entonces yo Creo que Esa crítica A la ultraracionalización Que hacía esta chica Cuyos atributos No voy a describir Es absurda Porque parte De un nihilismo Pero por otro lado Sí que creo Que tendemos En la religión moderna Esta secular Que se ha creado A que todo Lo que no vaya acompañado De una teoría Es falso Dogmatismo científico Es el dogmatismo científico Que al final Te lleva muchas veces A perderte la realidad Porque como no hay Una explicación matemática No la estás percibiendo Y que tiene que ver Un poco también O que se mezcla Un poco también Con el conocimiento inductivo Porque se llega Un poco A la conclusión Antes de hacer Todo lo demás Y lo demás Lo digamos Lo apañas Para que te dé Esa conclusión Que ya habías tomado O sea todo esto Yo lo digo Por lo último Que estaba comentando Miguel Ángel En respuesta a Pepe De esa confianza En determinadas cosas No solamente en Dios Que antes por supuesto Muchas veces Dios Se daba por hecho Entonces no había Que hacerse la pregunta Si Dios está o no está Está detrás de esto Que luego además Haya una ley física Está de puta madre Pero Dios sigue estando Detrás de la ley física Y si hay una ley física Detrás de la ley física Dios va a seguir Estando detrás de todo Pero bueno Hablo en general De la confianza En determinadas cosas Que se daban por supuestas Entonces había Ciertas preguntas Ciertos debates Que no es que no estuvieran abiertos Es que no tenía sentido abrir No es porque fuera dogmático Y mucha gente habla también De la edad media Se prohibían determinados debates Mi opinión personal Es que no es que se prohibieran Es que no se abrían Es que ¿Por qué te vas a plantear eso? Si ya está respondido ¿Sabes? O sea Igual que nosotros A ver O sea Una duda solo tiene sentido En medio de un montón de certezas ¿No? Es como una especie de Pasito que te falta Si no sé nada Ni confío en nada Ni siquiera puedo formular la duda Para empezar Porque no me figaría de mí No me figaría de que yo existo De que mi boca vaya a formularla O sea La duda siempre Presupone cosas detrás El problema de esta chica En Play Efectivamente No era que acusar Si ella en vez de decir Dice El hombre blanco occidental Estáis empeñados con racionalizar A mí lo que me pone Está de eso Es lo del hombre blanco occidental O el Sí O quizá porque lo soy Pero bueno Pero el problema O sea Racionalizar Si ella hubiera dicho Si ella hubiera dicho El problema de las de la ilustración Es que racionalizamos Y yo añadiría De una manera errónea 100% de acuerdo O sea Esa es crítica a la ilustración Pero ya digo Es que tampoco Tampoco me parece ser Súper rebeldote Para decirlo No Esa era la paradoja Que yo intentaba establecer Claro Sí, sí Hans-Gord Gadamer Que era un señor Era un señor Súper respetable Profesor de universidad Su primer libro Esperaba escribirlo a los 60 años O sea Que se lo Luego fue una de las grandes Probablemente la mejor obra La más importante obra De la segunda mitad Del siglo XX En filosofía Verdad y método Este hombre también lo pensaba Llegó hasta los 102 O sea que aunque Si iba a los 60 Le quedó Tenía todavía tiempo Pero Pero Este Y él también hace Dice esto O sea Y no resulta especialmente Bueno Habermas dice que Gadamer fue el que urbanizó La provincia heideggeriana El que la hizo transitable Heidegger a veces Como demasiado Chocante Y luego además Tiene el pasado que tiene Entonces Gadamer como que lo Vale Pero la cosa es esa Que la idea de que La ilustración Siguiendo sus propios principios De crítica de todo Puede ser criticada No hay ningún problema Y esa idea de razón absoluta Desconfiando de todas las fes Las tradiciones Son siempre equivocadas Se revela como al final Errónea De hecho La ilustración crea Su propietud y tradición Para empezar O sea Pero bueno La cuestión es La razón Ha sido más amplia Que la idea ilustrada Ha sido mucho más amplia Es lo que tú has dicho A ver Ha sido asistido Antes de los ilustrados Ha existido durante la edad media Ha existido durante la etapa Antigua De los griegos Los romanos Tenían ideas de razón Y esas otras ideas de razón A menudo se les puede sacar Muchísimo jugo También a la de ilustración En algunas cosas Entre otros por ejemplo La ciencia Pero la ciencia entendida bien Lo que decís ahora La ciencia nunca ha sido Esto lo ha dicho la ciencia O sea que cállate Claro La ciencia ha sido lo contrario Pero esto es de clase De la primera clase Que era sobre el método científico O sea la ciencia es precisamente Nada Todo puede ser desafiado Es verdad que si hay cosas Que se han desafiado 38 veces O 38.000 Y no se ha logrado No se han logrado derribar Lo más sensato Es que te las creas Bueno Más que te las creas Departas de que es cierta Luego No es que te la creas O sea porque en la ciencia Yo no hablaría de creer Hablar de jugar con eso Sí, sí Hay filosofías de la ciencia Que son meramente pragmáticas O sea la ciencia funciona Punto Cuando nos ponemos a decir Por qué funciona Es que corresponde con la realidad La realidad está hecha Es muy complicado Esto da un área Que se llama filosofía de la ciencia Ahí quería llegar Es muy complicada Sí, sí, sí O sea Aparte de que Esto lo cuenta Luego a lo mejor me acuerdo El nombre del filósofo Que no parece que me lo atribuyo yo Pero es que es un símil Que me parece muy ilustrativo Si tú sales a un jardín Con un detector de metales A tu jardín Y pum, pum, pum Recorres todo el jardín Y solamente encuentras Pumba En un sitio recuerdas Un jarrito de metal Que enterraron A lo mejor tienes suerte Un jarrito medieval Vale ¿Tú qué puedes decir? Gracias al detector de metales He encontrado esto Pero lo que no puedes decir es Bajo tierra no hay nada más Porque a lo mejor Hay una casa medieval Lo que pasa es que Como no es de metal Tu detector de metales Por definición No podía encontrarla Bueno La ciencia es eso La ciencia es un detector De ciertas cosas Que tienen ciertos requisitos Porque después de recorrer La realidad Y insisto Es genial encontrar tu jarrita Y otras muchas cosas Que se encuentran con la ciencia Más útiles que las jarritas Que son las mejoras De la técnica Y la medicina Etcétera Vale Pero después que digas Y este es el único método De conocimiento Esto es lo único Lo que dice la ciencia Es lo único que es verdad Eso es falso O sea Porque es tramposo Es claro Que con el detector de metales Solo he detectado metales Con la ciencia Solo he detectado cosas Científicamente expresables Sí Pero a todo lo que Por definición No es científicamente expresable De nuevo eso Y ese otro Es irracional O piensa lo que quieras O en el fondo es nada Nilismo Porque en el fondo Si es lo que piensas Lo que quieras En el fondo es que es nada O sea Nilismo no A lo mejor son verdades A lo mejor son realidades Incluso más importantes Y no estoy hablando Solamente de Dios O de No, no Meramente de Que tengas sentido tu vida Yo qué sé Que tengas sentido Que quieras Que no eres solo células Y química Digamos Y que tengas sentido Que quieras a tu madre O sea Tú has hecho un estudio científico De si tu madre Es que es difícil Perdona Dame que quiero hacer ADN Para empezar Para ver si eres mi madre Segundo Te tienes que someter un escáner Para ver si tu cerebro Coincide con lo que dicen Los científicos Que es el amor Porque a lo mejor Estás fingiendo que me quieres Tú harías esto O sea Bueno pues esto sería Lo racional Según la ilustración Según el cientificismo Tendría que someterle yo A mi madre A esto Significa Si no lo hago Soy irracional Al contrario Si lo hago Es cuando soy irracional Hay un concepto de razón De razonabilidad De sensatez Que está en la ratio latina Que está por supuesto También en la frónesis Que está en la prudencia griega Que está en todo Que es valioso Y también Y que es un poco También la heurística No sé si No sé si está bien dicho En castellano heurística O si es una palabra inglesa Sí, sí, sí Pero Pues ahí ya Yo qué sé Pero Pero que creo que Que al final la heurística También tiene mucho De conocimiento Sí, sí, sí O sea que es un tipo De conocimiento práctico Pragmático casi Que es la heurística Y la confianza Lo que decíamos Cuando yo me fío de alguien Y establecemos Ahí hay verdad Y cuando yo me leo Los hermanos Que te he preguntado Perdón La heurística Es un poco Pues la capacidad De conocimiento general Eh Si yo definiría Con los conocimientos generales Que no tienes necesariamente La capacidad de fundamentar Pero dices Bueno, esto es así Pues como la vieja que dice Va a llover Esta tarde Igual no te sabe explicar Exactamente por qué Pero esa vieja Lleva viviendo en ese pueblo O sea, en base En la intervención Es la intuición Que la inducción Y la aducción También la experiencia vital Una experiencia solo A la manera científica Que es La experiencia empírica Tras unos Bajos laboratorios Lo que quiero decir es Claro Lo que hay es que Hay todo un campo enorme De vías de conocimiento Que es ese también La poesía La de verdad No es que ir simplemente Dándole al cambio de línea Cada cuatro palabras La Heidegger decía Que incluso Incluso la política Aunque solamente lo dice Y luego no se vuelve a meter en eso Quizá por buenos motivos Pero hay un montón de campos De la realidad Que nos aportan verdades Y no son realmente científicas Pero entonces Yo me leo Los hermanos Karamazov Y digo ¿Cuánto he aprendido? Y digo A ver, cuéntamelo No No, venga Hazme un Falsalo Tienes que pensarlo Siete puntos Que has aprendido Con los hermanos Karamazov No Léetelo tú Es más Lo que aprenderás tú Será distinto de lo mío Pero eso no significa Que lo mío sea falso Lo tuyo también Sino Igual que las relaciones Entre las personas Es la base de la confianza Yo me fío de alguien Y ahí Le conozco de una manera Es más Bueno, ya seguimos Estéis variando Pero en el cristianismo La base de todo Sería eso O sea, no es un conocimiento Sobre algo Dios existe Esto lo escribí hace poco En un artículo Que algunos decían Dije ¿El cristianismo qué es? ¿Creer que Dios existe? No Ya algunos Claro ¿Cómo te gusta? Una relación personal ¿No? Un provocador Claro La idea es esa La idea es que es Confianza en alguien Bueno, es que de hecho De ahí viene la idea Confideos ¿Sabes? Que es Tengo fe O sea, eso Es la Esa etimología Claro, sí, sí El lenguaje está Lo que pasa es que lo hemos olvidado O sea, hemos olvidado Que fe es confianza Exacto No es creer Y de hecho Mi granja me ha encantado Has dicho una cosa No sé si Porque la tienes ya pensada O te ha salido solo Pero me ha gustado mucho Cuando has dicho Razón Bueno, algo más sensatez ¿No? O sea, es que La razón se aplica mucho Esa palabra aplicada a la ciencia Y todo eso En plan, la razón, la razón Pero coño Es que hay cosas que no es razón Es sensatez Es sentido común O sea, tío Es de primero de rock ¿Sabes? Sentido común Soy más escéptico Porque de hecho Hay una escuela filosófica Del sentido común Y no fue muy allá Escocesa Porque es verdad Que lo del sentido común Es el menos común De los sentidos Y todo esto Yo, yo, yo Quiero decir Cuando hablamos de sensatez Esto no significa que sea lo común A lo mejor lo tienen muy poquitos La teoría arisotélica Lo tiene el sabio No, no lo tenemos todos Claro, pero sería un poco La prudencia clásica La prudencia Efectivamente Pero también es verdad Que a veces está más De lo que creemos En el mundo actual Las redes Es un mundo especialmente No prudente O imprudente Y por tanto Todo el mundo está loco Luego la gente de la calle Es verdad que no hace Esta locura La gente de la calle Al final va a Colón De hecho Muchos Pero bueno Eso es importante Es importante Pero ellos van Miguel Ángel Es importante No hacer O sea, cuando hablamos Siempre de prudencia Es fácil acudir a la definición De la prudencia Como no cometer locuras A veces lo prudente Es cometer una locura Que es cuando se manifiesta La audacia Y la audacia es Ese es un concepto Que ha cogido La palabra prudencia En castellano ¿Vale? Que es eso Sí, es cierto Sí, sí, sí Como moderación Como el moderadito En el fondo es muy prudentito Sí, efectivamente Sí, no Pero es una Perversión Ulises El clásico no lo entiendo El hombre prudente Cuando tú dices Todavía cuando dices El hombre prudente No piensas en eso Piensas más en lo otro El hombre sabio ¿Sabes? El hombre sabio Lo lógico El hombre sabio Ahí todavía Es verdad que es ahí Pero fíjate En clase a menudo Utilizó sensatez Incluso Sí No, claro Es que es cierto Que hablar de las virtudes Clásicas o cardinales A veces ya está Totalmente Denostada Si la gente No entiende por ellas Pero sí que es cierto Que la palabra sensatez Yo lo que La diferencia además Que tiene Fundamental Con respecto a la razón Que ha dicho Javi Es Que sí que se le puede Aplicar la confianza Y que a veces La decisión Más Acertada O más verdadera Diríamos La más verdadera Sería Sería Una decisión Sensata Que no por ello Por ser menos calculadora Irracionalizada Sino en base A otros parámetros Del conocimiento Como puede ser La confianza En los demás O ese concepto Heurístico Que ha dicho Jorge Te lleva A buen puerto Pues eso Hoy en día No la quieres Por motivos Ahí estamos Está muy bien Que lo hagas Generalmente Salvo que haya sido Una madre Una medea O algo así Pero a su vez Cuando ocurriera Eso no necesitarías Un método científico Para detectar Que hay algo malo En tu relación Si luego En este sentido El sentido común Pues luego al final Lo manejamos Pero la respuesta Perdona Yo os oigo igual Pero como es que se me acabó La cerveza hace un rato Y tengo un poco de calor Claro Hay que ir Hay que ir a por otra Hay que ir a por otra Que cuando estás pidiendo Otra ronda Significa que te lo estás Pasando bien con nosotros O sea que Nosotros te lo agradecemos Un montón Bebe las que quieras Pues sí A por ello Perfecto Y yo sigo Dejadme aprovechar ahora Para Yo voy a hacer lo mismo Queda muy mal esto Aquí un pequeño Vamos a publicidad Claro Javi y Pepe Además es publicidad Sí, sí Perdonadme Yo iba a decir una cosa No, no, no Pepe Espera Pepe No, no es caña Por favor A ver si consigo Hacerlo Ah, vas a Esto Uy, va La emoción La emoción Por Dios Empezamos de nuevo el clip Por si hay que hacerlo Un corte Esto Esto es Banderas Van de Kerkhoff ¿Y qué es Banderas Van de Kerkhoff? Pues una empresa Que hace banderas Para particulares Y para empresas Son una calidad cojonuda Y han tenido el detalle De hacer Ahora Jorge Justo se va Han tenido el detalle Jorge, ven Jorge Está yendo a por otra cerveza Enséñala y que se joda Hetro, ¿esto era la exclusiva? ¿Qué decías? Esta es la exclusiva, claro Coño Y se va el puto Jürgen O sea, no sé Enséñala Enséñala Que se joda Espera, voy a quitar el fondo Para que no me haga el lío ¿Qué me estás contando, tío? Espectacular Coño Necesitamos una igual Para mandarle a Miguel Ángel Que la ponga Tenemos 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 seis Nos han dado seis Qué guay, tío Banderín 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 pequeño A ver si viene Jorge Macho, es que me cago en la mar Sí, tío Me caguela Oye, qué grande Hetro, tío Eso tienes que contar Está guapísima, tío ¿Cómo ha sido, tío? Pues mira La empresa Pertenece al Primo de mi mujer Que Es una empresa que está En Málaga Bueno, él vive en Málaga Y Ha tenido la deferencia ¿Qué me había ido? Le dimos Le dimos la chapa Le di la chapa con Terraignota Y entonces pues le moló el tema Le dije Oye, dame precio para esta Y al final El tío No solo no me ha dado precio Sino que me ha hecho seis Para que Joder, tío Qué grande Hetro, tío Hetro, tío Que estaba cogiendo la cerveza Pero se estaba viendo desde YouTube Si estoy comentando Qué grande, tío Si me mirabais el chat Estaba todo el rato Es de vino Bueno Vale, vale Pues ya está Pues fantástico ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Banderas qué? Banderas Van de Kerckhoff Voy a poner otra vez el logo Sí, ponlo, ponlo Para VDK Para particulares Y para empresas Y ojo, es calidad Con duda, tío Qué guay, tío Ojo, es calidad Oye, un aplauso Para Banderas Van de Kerckhoff Pues yo ahora Miguel Ángel Una de las últimas cosas Que has dicho Te voy a Coger un guante Has dicho lo de Los hermanos Karamazov Dices lo que yo he aprendido Léetelo tú Y yo en Twitter Te leí hace poco también Que comentabas Hacías un hilo Diciéndole a la gente En plan No me pidáis que os recomiende libros Porque a lo mejor Lo que yo he vivido en ese libro No es lo que vives tú Y yo no te conozco Entonces Tú eres un perfil de Twitter Con una bandera confederada Y tocando el bajo Por ejemplo Se me ocurre Alguno que he visto por ahí Rando, sí Y yo no sé De dónde vienes A dónde vas Qué piensas Entonces no me pidas libros Bueno pues yo Llevas un par de horitas Ya con nosotros Te voy a decir Recomiéndanos un libro Hemos ya dos horas Es verdad A ver El motivo fundamental Que pongo en el tuit Es porque no recomiendo Es porque a mí Creo que las recomendaciones Efectivamente Se tienen que adecuar mucho A la persona Entonces incluso Aunque no tuviera la banderita Aunque tuviera la cara Y aunque me dijera cuatro cosas de él No sé Es como Pongo el ejemplo De un farmacéutico De un médico Y una medicina Nadie receta medicinas Por Twitter Yo hablando con una persona Pues mira Como pasa ahora O en función de los temas Pues oye mira Pues esto no sale Este libro Este libro te puede interesar Lo veo yo Tú en la conversación Dices No en realidad Este me lo has soltado ahora Pero tampoco viene muy en cuenta De mis intereses verdaderos Y pasas de él Te sugiero otro Y dices Ah mira Pues este sin embargo tal Y lo apuntas O sea yo creo que Esa es la manera Se pueden recomendar libros Sí pero de esa manera Entonces para mí Es un ejercicio Me han pedido A veces Dame la lista De los diez mejores libros De filosofía Diez libros Para que hay que leer Para entender La cultura occidental Últimamente me han dicho Bueno Las novelas Que hay que Vinculadas a lo filosófico Vale Eso como es ya un grupito Muy pequeño Noveras que sean Muy claramente vinculadas A movimientos filosóficos Vale Ese sí lo debería hacer Pero casi por exclusión ¿No? Existencialismo Hombre Pues o bien El extranjero de Camus O la náusea ¿No? De Sartre Y poco más Entonces me va a ser más fácil ¿No? Entonces ese es para mí El problema De A propósito de lo que estamos diciendo Bueno Ha salido ya Solo diez Por ejemplo Los amores caramazólogos Que hice como un ejemplo Podría decir igual Cualquier otro ¿No? No sé Estos eran las notas bibliográficas A los que hemos ido diciendo Hemos dicho tantas cosas Que pueden poner muchas Muchas notas No Es que Girard lo hemos insistido bastante en él Pero bueno Girard creo que ya es como la cuarta vez Que lo recomiendo Cuando Vamos Vamos a devolver Javi Perdona Venga Venga Tu vistillo ¿Tú cuál recomendarías? No 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 Esto se lo he hecho Porque hicimos hace un mes y medio Dos meses Un episodio especial De libros y tal Estuvimos hablando de Libros que nos gustan Libros que no nos gustan Libros que recomendaríamos Para quien está empezando a leer Y libros que son Supuestamente cojonudos Pero que odiamos ¿No? Yo por ejemplo decía El Ulises de James Joyce Que es típico libro Que oh tal La polla minagre De verdad Cinco páginas Duré Cinco páginas Miguel Ángel Lo tiré por la costana O sea Ya no está en militería Eso me pasa con Harry Potter Y Javi se ha acordado Pero no lo tiré por la ventana Y hice otra cosa Eso lo contaré De hecho Me he acordado Por los hermanos Calamazov Porque Jorge dijo Que ese libro Y no le gustó nada Y te iba a preguntar La siguiente pregunta Que te iba a decir era Miguel Ángel Dinos un libro Que supuestamente es cojonudo Y de vanguardia Y hay que leer Sí o sí Y tú digas Que basura Y mojate Mojate Y no Quiero por la segunda cerveza O sea Mojate Habría Habría varios Si me hubieras dicho Lo hubiera pensado Para ser especialmente incisivo Debo decir que lo Ulises Yo tampoco lo he leído Por recios motivos De Joyce en general También he empezado Algún otro Y tampoco Me ha No 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 estamos En la misma onda Pues no sé O sea Pero ¿Lo tengo que haber leído O no lo he leído? Algo que odies Que digas Que mierda de libro Yo que sé Pero habiendo lo leído Nada Supone ¿no? Si supone Si lo has leído mejor O sea Algunos de estos que digas O que Por conocimiento heurístico Como si fuera el gran libro Lo de Ulises es heurístico Primeras páginas El rollito que hay alrededor Que tampoco me mola Yo también La cosa está vanguardista Ahora Nunca A lo mejor dentro de 10 años De repente me atrae Pero Como hay tanto que leer Es que nunca he tenido Especial problema en eso Exacto Ese era el punto Ese era el punto justo nuestro Pues ya veré No sé Es que estoy pensando De filosofía No O de una novela O sea Que me digas No mira Es que A mí García Márquez Me toca los cojones 33 Ya Yo que sé ¿Sabes? Sí Pero está Realmente Meterse con García Márquez A mí sin embargo Si no me gustó mucho Era un ejemplo A ver Creo que No recuerdo ni el título Pero era El premio Ateneo Que consiguió Pobre hombre Pero es que queda como un poco mal Caballero Bonalt Que ha fallecido hace poco Lo intenté leer Y Reconozco Que tiene un estilo literario Muy propio Muy curioso Pero Muy peculiar Ah vale Esto es Caballero Bonalt Y pero Me parece que Que no Que no es A mí no me gustó Como novela O sea Me parece que No es Realmente No tiene Ritmo No tiene verdaderamente Trama Se va Todas las noches Oyeron pasar los pájaros Toda la noche Oyeron pasar los pájaros Exacto Que encima el título Ya es precioso Lo que pasa es que La novela parece Es una sucesión de frases Muy bonitas Casi todas son preciosas Pero Pero vengarse entre las frases Es lo que me falla Efectivamente Además es una frase Muy bonita Que además Alude a Lo que pasó En el barco De Cristóbal Colón La noche antes De llegar a tierra Oyeron pasar pájaros Porque estaban ya cerca De Sí que eso está en el diario De Colón Es muy bonito Y la novela empieza bien Porque es un rollo así De un inglés Que está en el sur de España Pero bueno Este hombre No sé Me decepcionó Sobre todo Me decepcionó Porque toda esa literatura Yo creo que a menudo Estaba abandonada Y sin embargo No se dan desatisfacciones En ella Toda la literatura Pues Yo que sé Básicamente la que se produjo Durante el franquismo Porque como se supone Que aquello tiene que ser Un páramo cultural Como decía luego Julián Marías La vegetación del páramo Resulta que el páramo Tiene vegetación Y tiene bastante vegetación Tiene que ser un páramo Incluso Pero de gente Que no era franquista Era antifranquista Pero Entonces Y sin embargo Ignacio Aldecoa Estoy pensando por ejemplo Y tal O sea Y luego toda una literatura social Que a mí en general Porque me da siempre La sensación como de estar Investigando algo Que me han tapado Pues ya de por sí En general me gusta Porque llego con muy buena sensación Oye Miguel Ángel Has mencionado Perdón a Julián Marías ¿Qué opinión tienes? ¿Has leído el libro De España Inteligible? No Nunca me O sea Hay grandes críticas Al pobre hombre Como si fuera Pues es una especie De discípulo tonto De Ortega Bueno También hay Críticas fuertes A Ortega como tal Pero Pero yo sin caer en eso Ni a Ortega Ni hacia él O sea Me parecen interesantes Pero nunca me han Atraído Realmente de esa De Ortega He leído más Que de Marías Pero nunca me han atraído De nuevo Os digo lo mismo Que con Joyce No sé si es una comparación Que gustaría unos a otros A lo mejor algún día Me los topo Y les veo Marías en general A ver No sé Pobre hombre Pero sí que me parece Un poco aburrido No aburrido en el sentido De que escriba mal Sino Como de que no me va Mira Estoy yendo en contra Un poco de lo que hemos dicho De puro sensato No me va a revelar Cosas especialmente llamativas La sensatez está bien Pero a lo mejor A veces en filosofía Busco un poco más locura No sé ¿Y qué opinas? Hablando de filósofos españoles Me parece que se me ha ido Ahora el nombre Pero Este Que habla mucho De la afiliación Del concepto de afiliación Que está Yo creo que está En la Universidad de Navarra Me parece Y que falleció hace poco Leonardo Polo Sí Leonardo Polo Leonardo Polo Tampoco lo he O sea he visto mucha Porque mucha gente Tiene discípulos Sí además en Estados Unidos Como que hay una revista De Leonardo Polo Y todo Sí sí Yo creo que eso Bueno pasa como gustó Bueno son gente Que sí que lo he conseguido Y hay más ahora Mauricio Beuchot En México Hay gente que consigue Tener sus escuelas Y su gente Que trabaja sobre Su filosofía y tal Pero no He leído sobre estos Pero no Por cierto he recordado Ya el nombre Del ejemplo De Detector de metales Por el jardín Que es Thomas Nagel ¿Cómo sería sentirse Cómo es eso de sentirse Un murciélago? ¿Cómo? What is it like To be a badge? Oye En el sentido de que piensas Que todo el mundo Es como Como lo que hay en los murciélagos Pero no tienes vista Y es distinto Claro claro Que es muy difícil Que es muy difícil entender Cómo sería sentirse un murciélago ¿No? Entonces A partir de ahí Bueno pues Sin embargo el mundo del murciélago Supone que es un mundo real Y el tuyo es un mundo real Entonces bueno Es un cuestionamiento muy interesante De todas estas cosas A ver Así es Una cosa Ah bueno Acaba Acaba No Españoles para que acabemos antes Por ejemplo Sí que me ha interesado mucho Gustavo Bueno ¿Vale? Te iba a preguntar precisamente Sobre Sobre este tema Sí Sin ser discípulo de él Y sin ser Pero sí que El primer libro que leí de él Creo que es uno duro O sea es uno académico Que es el papel de la filosofía En los estudios superiores En una polémica que tuvo Con Manuel Sacristán Manuel Sacristán era un filósofo Bueno Los dos estaban más o menos En el mundillo marxista Porque bueno También publicaba sobre el marxismo Entonces todavía en los años Finales de los 60 Manuel Sacristán Que es también Era como un poco el pope Del marxismo en Barcelona ¿Vale? Que era una élite Era un epicentro cultural en España Por lo cual en realidad Sí que tenía cierta relevancia este hombre Y dijo Escribió un texto de tres páginas Cinco quizá No lo recuerdo bien Que era Sobre esto No Perdón Lo he citado mal El Sacristán es el Sobre el papel de la filosofía En los estudios superiores Y el Bueno es el lugar El lugar de la filosofía La cosa es que Porque esa diferencia ya daba juego Bueno simplemente decía ¿Para qué El papel, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Tiene que servir? Nada Ponemos unos másteres Que no haya carrera de filosofía Ponemos un máster A final de la carrera Para los historiadores O los físicos O los filólogos Que quieran hacer filosofía Y con ese complemento Siempre basado en las ciencias Porque un marxista analítico Sacristán, ¿no? Siempre muy ligado a las ciencias Les bastará Y eso van a hacer cosas Realmente interesantes No van a hacer las tonterías Estas que nos hacen los tomistas Y todos estos Que eran un poco La élite académica En algún momento Contra la alcuchaban Élite académica Que les abrió las puertas De la universidad Les dejó que la invadieran Les dejó que les expulsaran Eso también fue una guerra De generaciones Que bueno De hecho Esos son los boomers Más boomers Bueno, eso De hecho Algunos de los que Ya siguen en la universidad Entraron ahí Y luego no han dejado Entrar a nadie más Efectivamente Eso es justo Miguel Ángel Porque sé que Getro Lo está pensando Eso me hace pensar Y me gustaría Que dieras tu opinión Sobre la archifamosa Y archicompartida Paradoja de la tolerancia De Popper Porque esto último Que has dicho Me parece que Me ha puesto cara de dolor Pobre Miguel Ángel Me ha puesto una cara de dolor Pero me encanta Esa cara de dolor Y no voy a soltar la presa Soy como un jodio bulldog Tengo un vídeo Una cosa Dejarme que luego le preguntes Sobre una cosa más De Gustavo Bueno ¿Vale? Pero acaba con No, bueno Estaba explicando a Sacristana Que era el rival Entonces Sacristana Sacó estas cinco Estas cinco páginas La gente Mucha gente Pues le gustó Y bueno Entonces se ve la necesidad De explicar Qué lugar tiene Qué lugar real tiene La filosofía En el conjunto del saber Claro El título de Sacristana Era en los estudios superiores Ya inicialmente Ya era como un papel Casi político ¿No? De cómo organizamos El Ministerio de Educación Pero bueno Se lo plantea Se lo plantea En términos teóricos serios Oye ¿Para qué hacemos filosofía? ¿Qué sentido tiene hacer filosofía? Y sin despreciar para nada Las ciencias Todo lo contrario Porque de hecho Está todo el rato explicando Cuál es la relación Que tiene que tener la ciencia Con la filosofía Bueno Bueno En un libro ya Claro Necesito un libro Explica Qué puede hacer la filosofía Ahí ¿No? Que puede Bueno Dicho muy rápidamente Pues la idea De que Valga la redundancia La idea De que hay ideas Que se pueden Que vayan más allá De las categorías De cada ciencia Que con esas ideas Puedes Te vinculan Campos Que en principio Las categorías No permitirían vincular Puedes reflexionar Sobre ellas Entonces estás haciendo Algo Hacer un meta ¿Eh? Hacer un meta estudio De todas esas diferentes Sí No es meta Porque en realidad Vas a un objeto específico Que es el de esas ideas Sí Pero O sea Tienes un papel propio Lo que pasa es que sí Es evidente Que tienes que estar En relación con ellas Pero Pero en ese estudio Da mucho de sí por sí mismo Es un poco lo que luego Ha hecho él O sea Permite Permite un espacio Es verdad que él era un filósofo Ya sabes Conocía muy bien Un montón de partes del saber ¿No? Pero permite que dediques Recuperaba en términos muy pragmáticos Estoy bajando lo pragmático Permitía que te dedicaras Cinco años a estudiar De carrera filosofía No solo un máster al final Porque tiene materia propia Hay asuntos propios ¿No? Hay asuntos que están ahí Y que no abordan las ciencias Que no va a abordarte nunca la ciencia Entonces Ni 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 Distintos aspectos de la realidad No son las ciencias Que es verdad Que en sacristán No estaba muy claro Parecía que eso no tenías que estudiar A partir de las ciencias Y bueno también lo mete ¿No? Y de hecho Es también lo que hace luego ¿No? Que al final Hasta hacía libros sobre la televisión Sobre la telebasura O sea Pues Esta frase Esta frase de Platón La recoge él en el libro Por ejemplo Esta idea de que De que en realidad Se puede filosofar sobre todo Que si no De hecho Si no filosofas sobre todo Y dice Sócrates Sobre el polvo Sobre la basura Sobre las pelusillas Si no eres capaz de filosofar sobre eso Es que no eres buen filósofo Se puede filosofar Se puede razonar A partir de cualquier cosa ¿No? O sea Y una cosa Miguel Ángel Antes de que De continuar con la pregunta de Karl Popper Que si no Getro me mata Y tienes que hacerla Sobre Gustavo Bueno Y el materialismo filosófico Que es esa disciplina Que surge De toda esta manera De filosofar Que él genera Yo he tenido una pregunta Sobre esto Con respecto a la vinculación Política Que está teniendo Esta nueva filosofía Bueno nueva Es de los años 60 70 En la nueva derecha Que está habiendo Al menos en España Es sorprendente Que además Muchos discípulos De Gustavo Bueno Santiago Armesilla Pedro Insua Iván Vélez También es considerado De la fundación Danaes O sea Hay una serie de gente De ahí Que veniendo alguna vez Incluso de sectores Como muy de la izquierda Netamente materialistas Marxistas Están dando una caña A toda la izquierda Brutal Y replanteando El propio Gustavo Bueno ¿No? El propio Gustavo Bueno Que acabó al final de sus días Leí por ahí Que recomendando el voto a Rajoy Ojo Gustavo Bueno Leí O sea En una entrevista Pues no sé Que debían ser Las primeras elecciones De Rajoy Diciendo Que se veía votar Pero por una visión práctica Yo creo Por una visión pragmática De que lo que veníamos De Zapatero Era terrible Pero bueno Me interesa Este discurso Porque parece Que es como Un planteamiento De la derecha Que no es para nada Lo que diríamos Lo conservador Es decir Por poner la etiqueta Y definirlo conservador Es aquella persona De la derecha Que cree en Dios Patria y familia Y en su discurso No es Reconoce a Dios Y reconoce el cristianismo Como una tradición Hay que respetar Y está ahí Pero no comparte Como Como podría compartir Un conservador Esa relación filial O esa base de confianza Que hemos hablado antes Lo mismo la patria Pero la patria Quizá ella Desde un punto de vista Más materialista Y muy unido Al materialismo El concepto De patria marxista Quizá Y por último Lo de la familia Que ahora quizá Lo están reconociendo más Porque han visto que Me he quedado Ah, vale, vale No sé si Ahora a raíz de lo de Ana Iris Y todo eso Creo que también Lo de Ana Iris Es muy chulo A raíz de esto De la izquierda Conservadora En lo familiar O en lo En lo personal Digamos Pero de izquierda En lo social No sé Bueno, es curioso Y de hecho De hecho Perdona un apunte Tengo un gran amigo Que es muy muy de izquierdas De Podemos a tope Y bueno De Podemos Porque es lo que puede Él votar Pero vamos Si hubiera otra cosa Más Como piensa él Lo votaría Más anarquista Más Bueno, total Él Te decía Mira, hay una batalla Que nos tenéis ganada A la derecha Que es el tema De la familia Y nos estamos empezando A dar cuenta Que la familia Está La hemos infrautilizado La hemos Dejado de lado Con esta idea De De hacer esa sociedad Más igualitaria En la que pueda Gobernar el Estado Más Evitar la herencia Como transmisora De la propiedad Desvincular la familia Como núcleo educativo De unos valores Claro, para un tío Que crees Totalitario Es talinista La familia Es destructiva Para sus ideas Necesita anularla Entonces, claro Se han dado cuenta Que Ojito La familia es interesante Porque es algo antropológico La verdad Sale a A la luz Siempre Pero bueno Al margen de esto Que es otro tema Es ¿Cómo ves esa entrada Del materialismo filosófico En el planteamiento De la derecha? ¿Lo ves? ¿Es real? ¿Está cuajando? Hay quien dice Incluso Que Vox Ha tenido Un Ha bebido mucho Del materialismo filosófico De Bueno Yo he escuchado Lees alguna cosa Luego ves Y a lo mejor Quizás se haya podido En un principio Se dice que Hubo una cierta relación De hecho Gustavo Urbano Y Santiago Abascal Inscribieron un libro Juntos Pero que Lo escribió Insuad Lo escribió Insuad El de defensa De la humanidad No estoy revelando Ningún secreto Lo pone al principio Y además Insuad en Twitter De vez en cuando Lo recuerda Pero es verdad Que O se lo recuerdan No, no, no Pero él A ver También hay que decir Que Insuad Dentro de este Listado de gente Almesilla Bueno No, Almesilla tampoco Iván Vélez es verdad Que fue candidato Incluso de Vox Insuad está ahora Super crítico Con Vox También Por eso lo decía Entonces A ver Yo creo que Ya a Abascal Se lo pregunté esto Cuando le hice Una entrevista En el Café Vienes Además como Está la cosa esta De que el Café Vienes Intenta tocar un poco Temas filosóficos Y él me dice Que tampoco Dice que no ha leído nada O sea Que Es verdad que luego Se notaba que No habrá leído Pero conocer Sí que conocí Algunas cosas De Gustavo Bueno Y de estas cosas Pero Pero bueno Ha habido algo ahí Sí Pues eso lo que dices Denaes En Denaes están juntos En la defensa de la nación española Hay un interés Por defender la nación española Que está detrás Y luego hay algunas personas De la escuela materialista De Gustavo Bueno Que también están en Vox Sí Eso también es contralizable Joaquín Robles Que es diputado Por ejemplo Iván Vélez No llegó a diputado Por unos pocos votos En Cuenca Pero Joaquín Robles De Murcia Sí Y es un tipo también Sólidamente De la escuela de Gustavo Bueno Entonces bueno Esa beta está ahí Y luego habrá otros De la escuela de Gustavo Bueno Que aborrezcan de esto Que habrá de todo A mí me parecía más interesante El otro que apuntas Pero lo que pasa Es que eso también Da para un podcast entero Que es esa Pero bueno Yo creo que es muy revelador Conecta quizá de nuevo Con lo que decíamos al principio Con la idea de las coaliciones Con la idea de la amistad Con la idea O sea yo creo que hay gente Que estamos notando Que nuestra sociedad Va hacia lo que decíamos al principio Hacia una destrucción continua De todo tipo de vínculos Y que reivindicamos los vínculos Reivindicamos vínculos más familiares Reivindicamos vínculos También de esa amistad política Javier Sino que reivindicamos también la nación Como un lugar de vínculos En cuanto que dices nación Algunos hay las esencias Pero qué esencias Ni qué tonterías El hecho de que tenemos ciertos vínculos De que yo tengo más vínculos Con un señor de Gerona Que con un señor de Tailandia Incluso que con un señor de Pempiniña Que está al lado O incluso un señor de Guarda Que está a pocos kilómetros de Salamanca Me queda mucho más cerca Pero la realidad Y no es porque yo quiera Sentirme unido al de Guarda Que sí que podría querer sentirme Más unido al de Guarda Que al gerundense Pero la cosa es que de hecho Compartimos Hay gente que no Que quiere que eso Cada vez se compra más Y otros pensamos que está bien Que permanezca Bueno, entonces Entre los que apostamos Por todos esos vínculos Resulta que nos hemos dado cuenta Que hay gente que estábamos más No sé dónde estaba yo Pero bueno Centrismo quizá Un Pide, no sé Centro centrado Sí, yo puedo decirlo Como que no estábamos muy lejos del centro Ya nos llamaban fachas entonces Pero bueno No sé Bueno, estábamos por ahí Luego hay gente que viene más de la derecha Incluso de derecha muy derecha Y luego hay gente curiosamente Que viene de la izquierda Incluso de la izquierda muy de izquierda Y todos empezamos Y esto gracias a las redes sociales de nuevo Que hemos presentado antes sus defectos La verdad que tienen grandes virtudes Y entonces enseguida Nos detectamos Nos empezamos a conectar Empezamos a Por los mensajes privados Empezamos a A conectar cosas Empezamos a visitarnos A conocernos A ir a la casa de uno A la casa del otro A juntarnos Y ahí se está generando Una cosa muy bonita Y estamos justo en eso O sea Estamos en el momento Porque además la pandemia Ha supuesto como un cierto parón A veces No podías viajar a la casa del otro Porque te pillaba En la otra comunidad autónoma Y estabas incumpliendo la ley Pero ahora que ya se acaba Todo eso O sea Lo de Anar y Simón No va a ser un discurso Que se quedó ahí Que digo que hablar Es el inicio De una cosa Es decir Se vienen cositas Se vienen cositas Sí Hay que traer la terraignosa Se vienen muchas cositas Claro Entonces Bueno en parte Podría decir que Lo que pasa es que No voy a decir más Porque Podría decirse que El hecho de que yo Lo que hemos empezado también diciendo El hecho de que yo dejé la universidad Implica que voy a pasar a otra cosa Miguel Ángel Ah Es que se nos ha preguntado Tienes que decirlo No voy a daros la exclusiva Tengo apuntado esto aquí No voy a daros la exclusiva Somos amigos Pero desde hoy O sea En esta casa En esta casa Hemos tenido Hemos tenido a Marcial Cuquerella Diciendo Se vienen cositas Y ahí tal Hemos tenido a Inés Sain Diciendo Se vienen cositas Y ahí tal Y ahora tenemos a Miguel Ángel Quintana Diciendo Se vienen cositas Las mías Las mías eran mucho más narcisistas Simplemente digo que También A partir de dentro de unos meses Voy a estar en un proyecto Que no tiene nada que ver con la docencia Tiene que ver Tiene que ver Ah Tiene que ver Tiene que ver Pero Tú avísanos con tiempo Y Teóricamente va a salir Probablemente salga ya esta semana O sea que no estoy esperando Midemos de seis meses Aunque mi incorporación sería el 1 de septiembre Bueno la cuestión es Hacemos un juego Un juego Si acertamos Dices sí No 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 la metas en presión No la metas en presión Eso es como lo de cuando eres pequeño Perdón Si te gusta esta Bueno si acertamos Dices que sí Eso Que hay una serie de gente Que estamos detectando Que estamos en la misma línea Aunque venimos de contextos muy diferentes Pero precisamente también Porque no somos Establishment El establishment Bueno ya sabréis esto El establishment Porque como están en el centro Y basta con que miren Un poquito a su derecha Y un poquito a la izquierda Tienen al 70% de la población con ellos Luego son muy intolerantes O sea el centrista Este es uno de mis Lógicamente En los últimos tiempos Es súper intolerante Si te apartas 3 centímetros a la derecha O a la izquierda de él Ya no te tolera Porque no lo necesita Porque como están en el centro De la campana de Gauss Ya tiene a mucha gente alrededor Sin embargo la gente Que ha estado siempre en los extremos Es muy tolerante Está tan acostumbrada Que siempre estés lejos de él Que cuando llegas tú Dices bueno sí Pues este está muy a mi izquierda Pero bueno Como todos O sea Y está tan acostumbrada Al insulto también Yo creo Al insulto desde fuera Desde el centro sobre todo Que cuando ve a otro Que también es insultado Aunque sea por los motivos contrarios Dice bueno Colega O sea al final O que no le insultas Que hablas con él Oye cuenta mea Pues que interesante Eso que me dices Pues te cojo Y discutimos Yo con As el Paris He discutido El artículo este que hice En el español Me parece que tenía Muchas cosas criticables Pero también pienso Que tiene otras cosas Muy valiosas Ese es el famoso Los extremos se tocan Que el centro lo dice De una manera Y los extremos Lo decimos de otra Claro Es verdad Los extremos nos tocamos Pero no como vosotros creéis Pero claro Sí Para empezar Porque somos más promiscuos Nos tocamos porque nos gusta toquetear Y ellos son unos puritanos Que están ahí Que tienes ya 3 centímetros No me vayan a confundir Con un izquierdista Sobre todo además Está sesgado Porque no me confundan Con un izquierdista Por la izquierda A veces sí que amplían 28 metros Pero por la derecha 2 centímetros Entonces bueno La cosa es esa Que toda esa gente Que estamos fuera de eso Y tal Y no es mera Aunque tienes razón Pero no es eso solo No es simplemente Vamos a hacer un club De discriminados Porque sería una cosa Bastante patética Bastante victimista Y bastante poco Contra la historia Vamos O sea Nos damos cuenta de eso De que es que De facto compartimos Muchas cosas Aunque discrepamos en otras Pero de facto Y es eso Yo si lo tuviera que refirir Hombre esto me gustaría Hablarlo más con otros Pero con parte de ellos Pero creo que es eso Que apreciamos los vínculos Somos gente Que nos importan los vínculos Y que vemos Que la sociedad actual Está rompiendo vínculos Esos vínculos nos interesan Quizá porque tenemos Una idea de la nación liberal En la cual tiene que haber Ese vínculo entre los Bueno Nos interesa porque venimos De la izquierda Y pensamos que esos vínculos En el fondo Nos está rompiendo el capitalismo Bueno es que mira Yo eso también lo miro En cierto sentido Lo compro Nos interesa porque Venimos más de la derecha O de Y pensamos que esos vínculos Tienen que ser pues religiosos Bueno Hasta cierto punto Eso yo también lo veo Siempre y cuando Obviamente además Normalmente esa gente es civilizada Y lo que no quiere es ponernos a todos A asistir a misa cada día ¿No? Sino que es una idea Muchas veces Por cierto el grupo de Bueno Y todos estos Se definirían como ateos católicos ¿No? Son ateos Pero Lo dicen La cultura católica Lo cual ya es mucho Porque muchos católicos No aceptan la cultura católica Y les da igual Que se esté perdiendo Es más ellos Algunos curas católicos también La enseñan en sus universidades Y la enseñan en sus escuelas Que es parte de la polémica Esta en la que hemos estado Y todavía se prolonga La de los intelectuales cristianos Entonces bueno La cosa es que Entonces desde todos estos Bueno pues A lo mejor surge algo A lo mejor no Pero a mí me parece Hay que intentarlo Está claro que Lo que tenemos en común Todos es que El curso Que lleva las cosas No es correcto Esto no quita Para que juntos Vayamos a ser una mayoría O sea no se puede fardar De ser minoritario A la vez de que vamos A conquistar las minorías Por eso hay que tener Una extremada Un poco volviendo también A la discusión del principio Tendimiento de mano A cualquiera que nos ayude Aunque él venga Desde el constitucionalismo Más ramplón De la ley La ley Cataluña no se puede ir Porque es la ley Y viva la constitución Y no me saques Cuatro centímetros De la constitución Bueno pero si no esto Está conmigo Venga conmigo O sea no podemos Yo creo que Y ahí vuelvo Perdón lo de Pedro Herrero Lo de la no izquierda Creo que es bastante Bastante Acertado No izquierda Sobre todo no izquierda actual Si si no izquierda actual O sea no en el sentido De no izquierda social O tal Sino de no izquierda De sectarismo Hegemónico Yo creo que en Estados Unidos Es muy interesante El movimiento No sé si lo conoces Del intelectual dark web Que es una cosa Muy fluida Y con gente Muy distinta Gente de izquierdas Gente de centro Judíos ortodoxos Gente que casi Ronda lo neonazi Y dices Pero como es posible Que todo esto Estén ahí juntos Y tenemos que es gente Que está dispuesta A crear vínculos Como decías Y a abrirse al debate Y luego ya sus ideas Son muy distintos Y a mí eso Perdona Jorge A mí eso me recuerda mucho Todo lo que está diciendo Miguel Ángel también Me recuerda mucho A la conversación Que tuvimos con Pedro Herrero También esa creación De vínculos Ese tal Me recuerda mucho A toda la tesis De Pedro Herrero Que él basa mucho En la familia En su defensa De yo tengo tus hijos Tú qué coño tienes Y eso me gusta mucho Porque veo que O sea todo eso Va en una misma línea Y no es solo gente Que comparte Esa idea de hacer vínculos Sino que comparte algo Que también yo Miguel Ángel Desde el principio Quería sacar En algún momento Y es La idea de activismo Que tiene mucho que ver También con lo de Colón De hoy O sea creo que En la situación En la que estamos Estamos viviendo Un ataque Muy muy bestia Y frontal Absolutamente A muchos de nuestros valores A esos vínculos Tal 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 Y no basta con Eso lo has dicho tú Más veces que yo En este podcast No basta con quejarse Y no basta con hacer El joder Nos están atacando Que hijos de la gran puta Que está muy bien Hay que decirlo Pero también hay que Hacer activismo Yo voy a ser aquí Un pelín sobre Un pelín Nuestro activismo Es Terraignota Totalmente Hay que hacer más Hay que hacer mucho más Pero bueno Nuestro activismo Es Terraignota El activismo de VDK Banderas Es mandarnos Una bandera de Terraignota Y aquí Perdón Javi Pero por romper Perdón Una lanza Por Lezuza Yo creo que No, no, no Yo no decía Lezuza Lezuza Es hacer artículos Sí, sí, por eso Justo lo que iba a decir Sé que no estás Es que vais a decir lo mismo Pero como Como ha aparecido También en el chat Varias veces Porque mucha gente Estaba ahí comentando Lezuza Pues el activismo Que está haciendo Y ahora lo hace genialmente Es su activismo De lo que escribe Y yo creo que Él abre muchos debates Este último artículo Yo ahora es que no lo he leído Y ya se ve que En algunas cosas Igual no están acertados Pero tiene otros Que dices está abriendo debate Está abriendo discusión Muy interesante O sea, eso Y eso es activismo Eso es hacer Eso es lo que digo Le estamos haciendo Mucha publicidad O sea que ya En principio Totalmente Estamos haciéndole un bien Es que va a venir En principio va a venir aquí A finales de julio Con una pantalla negra Imagino, ¿no? Pero bueno No lo sabemos Yo quiero convencerle Quiero convencerle De que venga con la cara Descubierta Pero bueno Es que rompe ya Mi argumento pimpal Contra él Sí, pero bueno Venga Miguel Ángel Y si viene con cara Descubierta Pero bueno Tú no mandas un vídeo Detractándote Vosotros No es solo porque Disfundáis ideas Sino también porque Creáis vínculos Entonces esto También es valioso Es lo que Es conveniente Con lo que vamos diciendo Pues habéis traído a Pedro Me traéis a mí Ya nos conocemos Tal Vínculos, ¿vale? Vínculos Lo de Lezuza Insisto Creo que mi objetivo Era crear vínculo Lo que pasa es que El vínculo No es solamente el de mamá Que te dice a todo bien Yo creo Y dentro de lo que cabe Ha salido bien Porque ni él me ha dejado De seguir en Twitter Ni yo le he dejado De seguir a él Hemos tenido unos DMs Bueno, en los que Hemos estado de acuerdo En algunas cosas En otras cosas no Vale Es un tío genial Claro, básicamente Creo que bien Él estaba enfadado Yo estaba un poco sorprendido Pero bueno Yo creo que con el tiempo Nos llevaremos bien Haremos un diálogo aquí Un día echamos un risk Mirad Ahí está Y todo fantástico Y genial Si es que no pasa nada Como nos pongamos a dramatizar Todos Todo Pues apaga y vámonos Entonces Pero sí Esto es activismo Por eso Y cualquier cosa Que no sea Bueno Vuelvo a Nietzsche O sea Si te quedas en la crítica Del león Ni lista El león es el de las tres transformaciones En el Así hablo Zaratrustra Si uno se quiere ir Justo al capítulo Que se llama Las tres transformaciones Depende de la traducción Es Dietergei Verbandrungen La traducción será Las tres Metamoshosi Son las tres Sí, pero eso es el camello El camello El león Y ser humano Eso es Bueno, es súper humano El niño La idea es que Pasamos por tres etapas La primera es la del camello El camello Él estaba pensando En términos filosóficos Sobre todo en Kant Pero en realidad Puede valer para una crítica A toda civilización Que es opresiva Del deber Puede estar pensando en Kant Puede estar pensando en el cristianismo Kant era cristiano Puede estar pensando también En lo woke actual Es decir, esa idea De que hay un montón de deberes Que tienes que asumir La vida es tener un montón de deberes La vida no es muy atractiva Es un camello Vas por un desierto De hecho, estás deseando salir de ella En eso ya es más cristiano Estás deseando salir Pero ese cristianismo Entendido como Esto es un valle de lágrimas Vamos a pasar lo antes posible Y ya tendremos el paraíso después Porque esto es solo sufrimiento Es cumplimiento del deber Sin sentido Es también una visión un poco protestante Porque es eso Es cumplir el deber Que tampoco ves muy claramente Por qué y tal Pero tú cumple Obedece Ten fe Se acabó No hay que razonar Esa idea Nietzsche Que su padre había sido Pastor protestante Pues conocía bien todo esto Entonces, eso hay que superarlo Y el que supera eso Es el león La segunda transformación El león rompe con todo eso Feroz Se levanta y rompe eso Lo que pasa es que no propone nada No aporta nada No da nada nuevo Solo sabe destruir Es el nihilismo negativo En términos filosóficos Nietzsche lo adjudicaba A Schopenhauer Yo creo que Schopenhauer No es eso Pero bueno Otro podcast sobre Schopenhauer Schopenhauer Sí, sí La vida es bella y tal ¿Lo habéis visto? ¿El qué? El episodio de Schopenhauer Y la vida es bella Pero bueno Da igual No, ahora no caigo La película La película En la vida es bella Sale Schopenhauer Menciona No era una payasada He hecho el gesto Porque Alude varias veces A Schopenhauer Para decir Como los poderes De la mente Para una chorrada Una teoría ¿No? Mira, mira, mira Mira con la chica Sí Ahora es interesante De hecho Hay la idea esta De Schopenhauer Nuestro educador ¿No? Que tiene un artículo Bátimos sobre esto O sea Yo creo que ayuda muchísimo A explicar las cosas Que nos están pasando también Pero bueno Ahora me estaba centrando En Nietzsche Y Nietzsche ve así A Schopenhauer Como mero destrucción Entonces yo digo Que cualquier cosa que sea Vaya más allá de la destrucción Hay que destruir Y cuidado Hay que destruir O sea No niega esto El momento del león es importante Pero luego viene el momento del niño Y el momento del niño Sería ya el nihilismo Nietzsche es nihilista Pero nihilista positivo Es decir Vale, no tienen sentido las cosas No tienen sentido la vida Pero se lo voy a dar yo Voy a cometer el heroísmo De dárselo De crear sentido Y creer En el sentido Esto es lo que dice Jordan Peterson Que dice Ah, que te vas a crear tú un sentido Y a creértelo Venga Just try Just try Inténtalo, inténtalo A ver qué tal Cómo te funciona Dice Peterson Esto es imposible No puedes crear tú un sentido Y encima creértelo Porque te vas a dar cuenta Todo el rato De que te lo has inventado Que es un juego Claro Y al final En los momentos duros No te va a servir Te puede servir En los momentos divertidos De los años 80 Que divertido es todo O las épocas de prosperidad Pero cuando tengas que enfrentarte Al sufrimiento A la muerte A la enfermedad A la muerte de tus seres Queridos Esto no te va a valer Bueno, esta es la crítica De Peterson Que me parece también Muy interesante Pero bueno Volviendo a Nietzsche Nietzsche sí que cree Que es posible Vamos, cree que es la única salida No es que crea que sea posible Es la única salida Que tenemos es al lado Crear nuevos Pero crear nuevos valores Y creerlos Y llenar los viejos templos De nuevos dioses No quiere destruir los templos Sino estar ahí Y es como el niño El niño Un niño sabe de sobra Que esto es un bolígrafo Pero se pone a jugar Como si fuera un avión Y llegas y le dices Pues móntate en el avión Dicen No, porque es un bolígrafo O sea, el niño todo el rato Es consciente de que esto es un bolígrafo Pero es capaz De en el juego Darle el sentido Y divertirse Y disfrutar del juego Pues eso sería la vida Para Nietzsche Disfruta Durante el tiempo Que estás en la vida Disfruta de esos valores De esos sentidos Que tú has atribuido al mundo Como el niño juega Tómatela como juego Es el momento del mediodía Es lo que explica también La idea de Nietzsche De que contemples tu vida Pues eso Como algo que quisieras repetir El eterno retorno El eterno retorno Y que presente está Bueno No, no Que presente está Este nihilismo Del niño Detrás de muchas ideologías actuales Como el nacionalismo Que ves en Cataluña Y la ideología de género Pero bueno Cierro ese tema Pero sí, sí, sí En el sentido de que se lo inventan Pero no son conscientes De que se lo han inventado ¿No? O tú Bueno, quizás algunos sí No, yo de hecho Yo creo que sí Yo creo sobre todo El nacionalismo en Cataluña Bueno, perdón No, no, no Que yo pienso Como acaba de decir Miguel Ángel Que no Yo creo que no son conscientes De que ellos están haciendo esas normas Por lo tanto No son realmente el niño Que cree que el bolígrafo es avión Sino que es que de verdad Le han dicho que es un puto avión Yo estoy un poco como Pepe Y cuando le dices Yo creo que no Móntate en el avión Pero no creo que no Porque desde pequeños lo han dicho Claro, pero le dices Móntate en el avión Y dice Ah, vale, me voy a montar Y es un puto bolígrafo El votante sí Yo creo que no Y pasa lo que en noviembre del 2017 Que la mujer esa Yo creo que no Pero eso son los votantes Yo creo que estamos Estés de acuerdo Lo más es que el votante Es como decís Miguel Ángel Getro y Javi Y yo creo que el dirigente Sí que es un poco más como Pepe Claro Que yo creo que está haciendo Lo que en inglés es El fake it until you make it ¿No? O sea que es Sí Tú haz el teatro Y en algún momento Eso sea la verdad Tú genera tu verdad Sí Es cierto Es cierto, Jorge Pero también En caso en concreto Del nacionalismo Yo creo que también Es consciente El propio nacionalista El partidario De la independencia El secesionista No propiamente nacionalista Catalán Que hay muchos Que sí que se creen Tienen una visión más Puramente Ni lista Ni txeana De decir Aquí lo importante Es mi derecho a decidir Y esa proclamación De la independencia Más allá de La razón histórica Y fundamentación nacional Que haya Que justifique En cuanto a voluntad En cuanto a voluntad Y eso El hecho del 17 de octubre Esto lo veis mucho En sus discursos Después del 17 de octubre Hubo mucha gente No, el 1 de octubre Del 17, perdón Hubo mucha gente Que dijo Aquí Cuando ha respondido El Estado Mi respuesta Ahora mismo va a ser Y mi principal argumentación Va a ser totalmente Ni txeana O sea, no es Porque hay una beta También Hay una beta Que refleja Nietzsche Pero que no inventa Nietzsche Una beta En nuestra civilización Por ejemplo La democracia liberal Que es eso Que es Tú decides sobre tu vida Ahí estamos Y en la ideología En un momento Que hice aquí con Valladolid En Valladolid Entre Arcadi, Espada Y Luis Arguello Que es el portavoz De la conferencia episcopal En un momento determinado Un argumento bueno de Arguello Es además obispo de aquí Auxiliar de Valladolid La verdad es que me parece Un tipo súper interesante Y en un momento determinado Utilizó un argumento Muy bueno Arcadi le estaba reprochando Es que la iglesia Apoya a los nacionalistas Todo el tiempo Qué mal tal Bueno, al final Durante la primera parte Del debate Es bastante interesante Porque un ateo como él Y un obispo Pues coinciden bastante Pero luego al final Sí que a todos nos faltaba algo Y Arcadi nos da la salsa Que queríamos Que era esto El ataque a la izquierda A la iglesia Por su connivencia Con el nacionalismo Sobre todo a la iglesia Cartalara o vasca Y Arguello Reconociendo las cosas Dice Pero vamos a ver En un mundo En una sociedad En una democracia Donde le estamos reconociendo A la gente La capacidad De definir Su propio sexo Lo que has dicho tú ¿Cómo no le vamos A reconocer El derecho A definir La administración A la cual Pertenece? Evidentemente Evidentemente O sea Es que si Si caemos en 100 ¿Por qué no vamos A caer en el 10? Claro Si todos lo podemos decidir Pero No, sobre todo Cuando la administración A la que reportas Es algo Absolutamente contingente Y absolutamente puntual O sea En este momento Reportas a Argentina Bueno, a España Pero pasado mañana Montas una guerra Y reportas a Argentina Cuidado Y aquí está mi crítica La constitución española Que la catalana independiente Tiene que haber algo más ¿Qué es lo que creemos Algunos que hay algo más? Hombre, con la constitución Catalana independiente Rompe vínculos Y estamos a favor de los vínculos Y entonces hay que hablar De los vínculos Se va dando cuenta De que al final Hay que irse hacia este otro lado Oye, pues A mí me hace gracia Y luego voy a enganchar Con dos otros temas Pero con esto de los vínculos Porque yo lo hablaba Con esto de ¿Quién tiene derecho A decidir sobre el futuro De Barcelona O del Perón de Cataluña? Dice Oye, mis ancestros Son de Cataluña Un 50% Y las tumbas De mis bisabuelos Están en Cataluña En cierto pueblo Que no voy a nombrar ahora Y digo Oye, yo que he nacido en Madrid Y vivo en Helsinki ¿Por qué no puedo decidir sobre eso? Cuando mi sangre está ahí Y un tío de Murcia Tal Y luego todos los vínculos Que ha habido De gente que ha ido de Murcia O de Madrid A Cataluña De Cataluña A otros sitios ¿Quién decide cómo romper Esos vínculos? Y que de repente La relación con eso Sea como la relación Con un francés O un alemán O un portugués Pues me parece un tema Complicadísimo Sí, perdona Yo eso Lo que pasa es que Ahí estás apuntando Otros vínculos Que no hemos mencionado Curiosamente Que son los vínculos Con el antepasado Que va de re Ahí estamos Pero que la patria Indica eso O sea, la patria Es eso ¿Qué es la patria? Etimológicamente Etimológicamente Pero el vínculo Con la generación pasada Y cuidado Con las generaciones futuras Y ahí de nuevo Doy la razón A toda la Que no hemos hablado de eso Pero bueno A toda la rabia Milénica Zoomer Contra los boomers Que mal nos habéis dejado el mundo No sé qué tal Vale Pues sí Porque ahí hay una obligación Tiene que pensar Es verdad que la manera De recuperar el vínculo No es empezar a insultarnos O a ponernos memes Quizá O a lo mejor un poquito así Para desahogarnos Pero luego ya Habrá que recuperar cosas Pero es eso Pero es que Todo eso es vínculo También está fuera Del mapa Y incluso suena mal O sea, tú lo que acabas de decir Te diría cualquiera Pero ¿qué más da? ¿Dónde están tus abuelos? Pues parece importante Para cualquier tipo De hace 300 años El que te hablara así Es motivo de sobra Para que le des un bofetón Totalmente Pero hoy es ¿Qué importan? Los abuelos Y los... También eso Vamos a intentar Ver lo de Popper Y luego te iba a preguntar Ya que tu especialidad Es la ética Pues te iba a preguntar Un poco Si puedes definir Una buena vida O sea que la ética Yo la entiendo Como el arte de la buena vida ¿No? Pues... Espera, espera Que es que ha puesto Con lo de Popper Con lo de Popper Ha puesto una cara Especial Pero con lo de la buena vida Ha puesto una cara Que es la polla O sea... Es importante Ponerse unos tiempos Porque vamos Vamos a ir cerrando Sobre todo Por respecto a ti Que me parece que Acabamos en 13 minutos ¿Os parece? Sí Perfecto Sobre lo de Popper A ver Lo que pasa es que ya hice Un vídeo de un minuto Que se tuitea mucho Ah bueno Si era de un minuto Pues ya Venga ¿Qué esfuerzo hiciste? Miguel Ángel Casi Casi te da algo Vamos Cómo sois en el mundo académico Cuesta más Cuesta más Reducir las cosas En un minuto Es la cosa esta Como no tuve tiempo Te envío un artículo largo Una carta larga Eso perdón Lo decía este hombre Ah El que fue el primer ministro inglés Joder Churchill Venga Es otro apócrifo No, no No es apócrifo Para un discurso de dos minutos Necesitaba dos horas Y para uno de dos horas Dos minutos Apócrifazo Ahora no me No sé quién es el Yo lo he visto en un Twitter Que puso él, tío Pero bueno El personaje Pero ahora mía Se fue en el coreano Un minuto Un minuto Bueno, la cosa Sí, bueno La cosa es esta La cosa es que siempre que sale Pues entonces se recupera Tal O sea Y bueno Algunos me entran Y me lo discuten Sin haber leído a Popper Claro, típico Twitter Entonces Asocio la cuestión de Twitter A intentar explicar a gente Que no tiene mucha idea O sea Que falla por todos lados Entonces Ya no sé qué puedo decir Que no haya dicho ya Sobre lo de Popper O sea Popper A ver Se está utilizando fatal También es muy gracioso Que se utiliza Popper Porque lo utiliza gente Que no estaría de acuerdo En nada de lo más de Popper Popper es liberal Bueno, es verdad Que tiene la cosa esta De la sociedad abierta Que en el fondo Luego es la open society O una versión Es la open society De Soros Que de hecho Era tipo lo suyo Si no estoy confundido Sí, sí Por ese lado lo puedes tirar A mí en la sociedad abierta Y sus enemigos No me gusta nada Para empezar Porque da una visión De Platón Falsa Pero que no se cree nadie Pero que en el propio mundo filosófico Ningún experto en Platón Se cree eso Porque es experto en Platón O sea Popper se inventa Un Platón Lo que pasa es que Como la gente No conoce a Platón Lea a Popper Y entonces ya Diga Ah, por fin entendía a Platón Lea a alguien en Twitter Que ha dicho algo Me da mucha pereza Discutir Con los que tienen la idea de Platón Que le ha traído Popper Porque Es que hace aguas por todas partes Aquí el experto es Gregorio Luri ¿No? Entre otros Pero así que este Digamos aquí en España Pero bueno Para mí No O sea Platón es otra cosa ¿No? Para empezar Platón Cuando habla de la En la República De la idea esta De Voy a hablar De organizar la sociedad Claro Dice Vamos a hablar de las letras mayúsculas Para entender las letras minúsculas Como los niños A los niños se les enseñan Se les enseñaban Se ven en Grecia Primero las mayúsculas Que las veían más claras Y luego ya iban a las minúsculas Dice Pues vamos a hablar de la política Para luego ir a la ética El interés de Platón Es ético Al final No nos tomemos Cada cosa que decía Sobre la sociedad En primer lugar Aparte de que un autor como él Que es que ven diálogos Que a veces no sabes Que defiende Que no Que es irónico consigo mismo En la propia República Cuando llegan al sol En lo de la caverna Que conoce todo el mundo Y luego al final Ahí verás el sol Y el interlocutor de Sócrates Le dice Vaya por el perro Que por el perro Es como si dijéramos entre nosotros Vaya eso es la leche Es irónico Es como decir Vaya ¿Cómo te estás poniendo? Y Platón es irónico Porque sabe de sobra Que no puede transmitir Como por otra parte Comenta en otro Diálogo suyo El Fedro Que se mete con la escritura Piensa que la escritura Esto también conecta Con lo que decíais antes Lo de que todas las generaciones Han dicho Vamos en decadencia Para Platón La decadencia Es que leamos libros En vez de ser pelipatéticos En vez de ser hablado Y en vez de memorizar Como para Raúl No sé de que Raúl No sé de que Raúl No sé de que Raúl Morízate el libro Y así lo tienes Pero tenemos el libro fuera Y decimos Ah me lo sé ¿Por qué? Porque como yo Como los tengo ahí Me lo sé No, no, no Los tienes que tener en la cabeza Vamos fatal Hay que decir que esto También se me olvida antes Esto de que siempre se haya dicho Ah es que vamos a peor Este cliché Nada dice que los clichés No sean verdaderos A lo mejor es que es verdad Que vamos a peor Desde la época de Platón O sea que Pero bueno Aparte de eso Porque me estoy yendo Bueno Lo que quiero decir Es que Platón Es muy Escribe en diálogos Por eso Porque se da cuenta De que intentando imitar El lenguaje oral Que es el que le gusta Lo que hemos dicho La diálogo y la discusión Aún así Cuanta lo más maravilloso De la propia república Que es el sol Que sería la idea de bien Ahí ironiza sobre ella también O sea Cómo no Entonces que de ahí saque Es que cuando describe una sociedad Que él ya ha dicho Que es solo hablar de las mayúsculas Para luego ir a las minúsculas La etapa Ya cómo tienes que organizar tu vida La vida buena Que decías Cómo tienes que organizar tu vida Que en tu vida mande La razón En vez de mandar los deseos Absolutamente desordenados De ahí saquemos Que es un total Que es el antecesor De Stalin Pues oye O de Hitler Hombre pues no Porque de hecho además Lo que Platón hace Con todo esto Es decirte Oye lo que está intentando decir Es la razón importa En el ámbito público Frente a los sofistas Frente a los que A los cínicos A los nihilistas Esto de la política Ya estaban en una democracia Es ganar discursos Es ganar discursos Es el del marketing Que te dice Ponte una corbata roja Y tendrás más votos O déjate barba y tal Ante esta tontería De la persuasión Pero sin nada detrás Él dice No Hay cosas que son verdad En el ámbito de lo político Y de lo ético Es el primero que dice Que hay que estar basado Efectivamente Y no hay nada Detrás Tiene que explicarlo Y cómo lo explica Claro no Frente a los Iván Redondo Poulos Había que hacer Eso es Tiene que crear Pero claro Pero él con la dificultad Que no tenemos nosotros De que no tenía nada Casi detrás Porque casi no había habido democracia Y no había habido Esta posible De generación de la democracia Él nos tiene que crear De la nada Una respuesta a eso Claro Lo que crea es Probablemente la mayor filosofía Que se ha creado En toda la historia De la humanidad Yo quisiera recordar Que había dicho Tiene que explicar todo Tiene que explicar Qué es eso de la razón Qué es eso del bien Qué es eso de De convencernos unos a otros Qué es eso de que la política Haya verdades Tiene que explicarlo todo El pobre hombre También de ahí La universalidad Digamos de Platón O sea ¿Por qué Platón Sigue siendo importante Los 1500 años Después de haber Claro Claro Con correcciones Evidentemente Que hiciera de todo No significa que acertaran todo Pero bueno El mérito ya Volvemos a lo mismo El mérito Él no fue en elismo Tan negativo Él no dijo Guau Fue la democracia Y tal Guau Nos crea toda su obra Luego evidentemente Aristóteles dijo Oye pues en muchas cosas sí Otras cosas te voy a matizar por aquí Y luego ya El resto de la filosofía occidental Que son notas a primera página Del uno o del otro Whitehead decía que era el primero Esto de Platón Y pasando a lo siguiente Ya que Bueno Todos sabemos por qué ¿Cómo? Y Popper La paradoja de Popper Y Popper La paradoja de Popper Estoy escuivándola una y otra vez A ver si Por eso te lo digo No pero así en resumen Yo lo que he entendido A ver Miguel Ángel No veas una puta viñeta Mirad el vídeo de un minuto De Miguel Ángel Tío ya está O sea ese es el resumen Que yo hago Oléte la nota a pie de página Que son Es larga para ser una nota a pie de página Creo recordar Que son como unas 20 líneas Pero oléte la nota a pie de página Ni siquiera en el texto como tal En donde Popper dice esto Y que es simplemente La nota clara Que obviamente viene a decir Que básicamente Con un tipo Que te está pegando O insultando Que ahí la tolerancia No tiene mucho sentido O sea que lo que tienes que hacer La tolerancia tiene sentido Si estamos en un proceso De diálogo De convencernos Pero que los que están Utilizando el miedo La amenaza La violencia Con esos Evidentemente no se les puede tolerar Nada que ver con No me gusta tu idea Como es facha Fuera Porque eso es justo La definición de intolerancia No tiene nada que ver con eso La paradoja de Popper Se llama paradoja Porque paradójicamente La usan mal Claro La usan mal La usan de un autor Con el cual no coincidirían No sé Es falla Tío Y que es una puta viñeta Coño Estamos en el mundo En que un tipo Hice un pictoline Y te tiras Media carrera de filósofo Después de hacerte doctor Y todo esto Explicando Al verdadero Popper Que encima está ahí Escrito Pero ponte a leerlo Tú No, no Si ya Es una puta viñeta Hecha por un indio Tío O sea no me jodas Sabes Luego hicieron otra Que era mejor Que lo explicaba mejor Lo que pasa es que en la última viñeta No queda muy claro Y da como una patada Y parece que está dando una patada Una bandera LGBT Y entonces mucha gente Lo difunde Porque ya le van a acusar Cuando en realidad no es eso No, pero es tremenda Es tremenda esa versión La que dices es tremenda A mí me gusta más la versión Del demor del cante Pues corregid ese error Que no es intencionado Para que esa interpretación Este fuera Pero es todo Estamos ya en el nivel de Twitter Es que te lo van a interpretar así Es todo Pero bueno También esa versión A mí me gusta Porque precisamente Se pone al nivel de Twitter Y dice En tu casa te voy a ganar O sea eso también es Bueno es un tema De lo que hablábamos antes Del activismo No sé qué Cuando estás en determinado campo Hay que jugar a este juego No dejar que ellos Se caguen por el tablero La importancia de aprender Sus herramientas Y utilizarlas nosotros también Bueno y ahora sí Fácilmente Bueno Jürgen En cinco minutos El secreto de la vida En cinco minutos Ahí estamos El secreto de la vida Preguntas fáciles Enterráis nota Miguel Ángel A ver Es que es como Un poco lo de antes Lo de con el nilismo O sea Yo creo que para empezar Ahora lo que hay que Es un poco lo que estamos Hablando todo el rato Lo que hay que pensar Y el reto que tuvo Platón Que hemos dicho O sea ¿Tiene sentido hablar Del sentido de la vida? Perdón porque parece La típica cosa filosófica De hacer preguntas sobre preguntas Pero es que estamos ahí O sea mucha gente Negaría esto El sentido de la vida Es Las apetencias momentáneas Sí la cerveza Que está bien integrada En un sentido global Y en un sentido de amistad Y todo esto Pero el pasármelo bien Con la cerveza El pasármelo bien Y ya Lo primero que quiero indicar Es que esos discursos Tienen pertinencia Que es una de las grandes dificultades Luego una vez ya Que entramos en esos discursos Que digamos Se puede hablar de esto ¿No? De nuevo lo de Lo de Nagel ¿No? Con el detector de metales Vale esto no te lo detecta El detector de metales No estamos haciendo ciencia Pero está ahí O sea Excava un poquito Y te vas a encontrar Con el pedazo palacio romano Que te da Con una importancia Tiene Y además es romano Es viego Y es judio cristiano O sea que tienes ahí Un pedazo palacio Con que excaves un poquito Que a lo mejor te merece la pena Aunque el otro lo detecte El detector de metales Cientificista Entonces Una vez que te pones a eso ¿Cuál es el sentido? Claro Por definición es imposible Pero no en cinco minutos Ni en una hora Ni en diez horas Ni en una vida Ni en una vida Claro Porque de hecho es eso Porque para empezar Como dicen los hoteles No aprendemos ética Para saber lo que es el bien Sino para practicarlo Pero no para practicarlo Porque somos buenas personas Y queremos hacerlo Es que es la manera De aprenderlo O sea La manera El bien Es como Como nadar Imagínate que me dices tú Ahora Explícame en un minuto Cómo se nada Pues sí Haciendo así Te lanzas Y te hundes No tiene mucho misterio Te puedes leer un libro De sobre cómo nadar Y no tiene gran misterio Pero pues incluso eso O tocar el piano Claro Eso ya es más difícil Pero de nuevo Nadie diría Oye dame un libro Si es posible Resúmelo en tres páginas De cómo tocar el piano Es una práctica Entonces la vida es eso Encima es distinta Cada uno estamos En un contexto distinto Y por lo tanto es distinto De nuevo Perdón si soy repetitivo No, no Está bien Está bien ¿En qué puede ayudar la teoría? En la dialéctica Es verdad que hablar De estas cosas Nos ayuda a todos Tú lo ves esto Hablamos sobre las virtudes Por ejemplo Antes hemos hablado de una Todo el rato Apendencia, sensatez Bueno pues hablemos sobre los estudios Y uno aprende Y dice Ah mira Eso que me estás diciendo A mí me resuena en esto Luego además me sirve para esto otro O sea Podemos hablar Pero no hay Eso El sentido Dame el sentido de la vida Además es muy ridiculizable Y a mí esa ridiculización Me parece muy buena Desde posturas ateas O nihilistas Del sentido de la vida Que una cajita abres Ah mira Eso es el sentido Pues ya lo sé No sé No, no, no No es así No va de eso Y si dijeras Algunos ingredientes O sea por ejemplo Hemos hablado mucho De los vínculos Yo creo que es un ingrediente Importante Las virtudes Yo creo que es un ingrediente Que acabas de decir Que me parece muy importante Porque es el primero Que puedes hacer tú mismo Es el do it yourself O sea los vínculos Siempre son De dos Pero las virtudes Es una cosa Que uno puede desarrollar También nos ha hablado Efectivamente 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 Pues esos son los elementos La propia reflexión ¿No? Hablarías de el humor Igual el humor El buen humor Puede ser que sea una virtud Pero el humor De saber equivocarse Aprender de los errores De probar De jugar un poco Lo que hablábamos del niño De Nietzsche Que puede ser Efectivamente A mí me gusta Nietzsche Yo soy team Nietzsche A ver un momento Si te está yendo el audio Te echamos A ver Nada No entiendo Tienes un Yo Nietzsche creo que Que aporta mucho más Que lo que Crit quita O no es ninguna especie De malvado ahí Que hay que exorcizar No lo aporta mucho más Y eso por ejemplo De hecho Sí Hablabas del humor Yo lo diría como ironía Y también entonces Está en el origen de todo Porque está en Sócrates Pero luego además Se ha recuperado muchísimo A lo largo de toda la historia Los románticos Y luego en el siglo XX, XXI Pues está también Muy de actualidad Rorty por ejemplo Era un gran partidario De la ironía La capacidad de distanciarte Un poco Respecto a algo Lo que tú decías Y verlo con un cierto relativismo Especialmente tú mismo Claro Si es solo sobre los demás Es ya mero sarcasmo Y puede ser meramente milismo Me distancio de todo Y de todos Y todo lo contemplo Con una risa sardónica Pero si soy capaz De distanciarme de mí De mis propios Incluso de mi propia virtud Para evitar el Virtue signaling O el puritanismo Que también hemos hablado De ello O cualquier tipo Ahí De obsesión perfeccionista Si soy capaz Yo creo que esto También es cristiano Por otra parte Por eso el cristianismo No es un modelo de vida Solo No es un modelo de virtud Quieren más cosas El darte cuenta De poderte distanciar De tus fallos Incluso De tus pecados De tus errores No darles tantísima importancia Como He hecho esto Se acabó Ya Esto es un condenado Esto revela Que Puedes superarlos Vincula con el perdón Por lo tanto Si lo hago conmigo mismo Estoy acostumbrado a hacerlo Que los demás Y puedo perdonar a los demás De nuevo nos alejamos Del puritanismo Antiguo Pero también el moderno El woke Que nunca perdona a nadie Entonces esa capacidad De Y eso Pues si lo puedes hacer Además con un chiste Pues perfecto Wittgenstein Que es mi filósofo favorito Decía que Le hubiera gustado Escribir un libro de filosofía Que consistiera Solo En chistes Y escribió el tractatus El cabrón Yo añadiría Junto con el perdón Que me parece Un ingrediente muy importante Lo has dicho Añadiría el silencio La búsqueda de silencio La contemplación No solamente Para Para La retrospectiva Sino también En la búsqueda De lo sagrado Porque si no hay silencio No lo puedes encontrar O sea Ya te puedes Tener una vida Muy virtuosa Que si no tienes momentos De silencio No lo vas a encontrar Pero Getro Getro Hay que tener unos cojones Como los de agua Para llevar Tres horas Tres horas Dando la puta tabarra Cinco personas Yo estoy calladito Yo estoy calladito Yo estoy calladito En retrospectiva Esta es la El final Un belleza Perfecto Para decir Y ahora por lo tanto Acabamos Y ahora acabamos Efectivamente Vamos a callarnos En silencio Pero yo voy a llevarla Contar Mucho más que todo Lo que hemos dicho Decía Wittgenstein Que de lo que no se puede hablar Es mejor estar callado ¿No? Sí, sí Yo voy a decir lo contrario Yo creo que En Terra y Nota Precisamente Lo que queremos es siempre Adentrarnos En aquello Que no se debería Casi ni hablar O que no se puede hablar Pero sobre lo que queremos Sentarnos y tomar las cervezas Con amigos Miguel Ángel Muchísimas gracias Nos ha comentado Aquí Pirata Que es uno de nuestros Más asiduos Y también colaborador Y también colaborador De este podcast Que le da un 9,9 sobre 10 Es muy exigente Pero no lo que creamos Lo del 10 El 0-1 El 0-1 ha sido Porque nos hemos ido Un segundo a tomar la cerveza O sea Yo también aprovecho Para despedirme Miguel Ángel No sé qué le ha pasado A Pep Que se ha ido En un momento Mega clave Pero bueno Yo Miguel Ángel Muchísimas gracias Por la generosidad Te lo he dicho al principio Te lo vuelvo a decir ahora Una persona que tiene La visibilidad que tienes tú El impacto que tienes tú Es un auténtico honor Que hayas venido con nosotros Yo te lo agradezco Porque desde el primer momento Es verdad que lo has comentado antes Que nos pusiste una fecha posterior Pero yo eso solo te lo puedo agradecer O sea No te lo puedo recriminar Te lo puedo agradecer Que no nos dijeras no Sino Oye Más adelante Y bueno Me lo he pasado Es que no te lo puedo escribir Ha sido fantástico O sea He aprendido un montón Me lo he pasado de puta madre Me he reído Bueno No sé Solo gracias Gracias Y ojalá tenerte de nuevo A lo mejor tenemos que hacer Una cerveza bien esa Porque ha habido muchos temas Que hemos tenido que decir Para otro podcast Para otro podcast Así que ahí se queda eso Macho Y nada Para otra Para otra Y soy yo el que os agradezco el rato Sí, sí Yo Miguel Ángel Suscribo Y te pregunto ¿Conoces el RISC? Sí Pues un día tenemos que echar un RISC Online Y lo admitimos Pero eso es como Que se ha quedado como un juego muy simplón ¿No? Ahora con todas las cosas que hay modernas y tal Es como Sí, pero es muy divertido Es divertido, sí Podemos jugar cada uno en nuestra casa Como estamos ahora Y ya hemos hecho uno Que fue muy divertido Ah, sí Con el Pater Góngora Yo cuando me fui a vivir a Con Góngora Qué bueno Y Lezu Lezuza lleva dos semanas Diciendo que a ver cuándo Que a ver si lo organizamos otros Ah, hay que resolver nuestra divergencia Claro, ahí no te iba Tú estarías dispuesto a echar un RISC con Lezuza Totalmente Totalmente Qué grande Empezamos a moverlo No, yo en Roma Cuando me fui Viví un año en Roma El Erasmus Y la manera en que empecé a conocer gente en Roma Fue gracias al RISC Allí se llama RISC Que tiene más sentido Que significa riesgo Bueno, lo han traducido Y entonces Venga, jugamos una partida de RISC y tal En la residencia en la que estaba Pues al final acabé haciendo muchos amigos O sea, que para mí además trae recuerdos muy importantes Perfecto Qué buena está Oye, Miguel Ángel Yo que me he caído de repente de la nube No era para que En señal de que chavales os estéis pasando del tiempo Sino que A veces se le va la olla a mi wifi Porque mi wifi sí que es boomer Yo no Pero mi wifi es muy boomer Entonces Te iba a decir que muchísimas gracias Joder Que de verdad ha sido un momentazo Suscribo todo lo que ha dicho Javi He disfrutado un montón Y me ha aportado un montón O sea, hablas muy rápido Eso te lo tengo que decir Es un torbellino Y eso Y eso Pero también Es que vas sacando un montón de temas Y dices Oye, pum, pum, pum Creo que nos hemos atropellado bastante Pero Ha sido súper enriquecedor O sea, que muchísimas gracias Y por supuesto La disponibilidad Que es de haberte acercado a nosotros Nada, nada Y sí, sé que tengo ese problema Pero De hecho cuando hablo otra lengua Me siento mal Porque no puedo hablar tan rápido Como en español Siento súper tonto Pero bueno Es afán simplemente de contar O sea, que sí Ya os dije que tenía esa tendencia A llenar Todo de palabras El silencio Muy buena Es mejor el ser que la nada Muchísimas gracias Y un abrazo a todos Que estáis Gracias y hasta la semana que viene Un abrazo Un abrazo y noteros Un abrazo y noteros